¿Este juego necesita presentación? Angry Birds es uno de los juegos para celular más famosos de todos los tiempos. Comenzando desde abajo, se ha convertido en un nombre tan familiar que podría meterse en el círculo de los más grandes del entretenimiento. Y ahora, el juego ha absorbido tanto tiempo de la gente que es difícil creer que aún queden sociedades funcionales en el mundo. Soy Mariana con Atomic K.O. y estamos aquí para iluminar sus pantallas con los pájaros más enojados desde las bolas asesinas voladoras de Alfred Hitchcock. ¿Eres un fan de hueso colorado o solo estás buscando nuevos juegos móviles para eludir tu realidad? Tenemos un poco de todo con esta cuenta de 107 datos que deberías saber sobre Angry Birds. Así que, comencemos. Angry Birds es un fenómeno global hecho por una compañía de entretenimiento, Finesa, Robio. Es un juego simple basado en la física en el cual los jugadores disparan pájaros que no pueden volar a través del aire hacia sus enemigos. Una noche, el diseñador de juegos Jack O'Lizalo se encontraba solo en casa. ¡Y aburrido! Se puso a jugar videojuegos, algo que hacía a menudo mientras pensaba en sus ideas. Cuando cambió a Photoshop, comenzó a dibujar un grupo de pájaros gordos, redondos, sin piernas y con grandes ojos y picos cargando a través del suelo hacia una estructura. En ese momento no pensó en nada. Ni siquiera se molestó en decirle a su esposa cuando llegó a casa. Al mismo tiempo, Robio se encontraba en un aprieto, financieramente hablando. Pero tenían un plan para regresar a su ruta. El iPhone y su App Store eran un hit. Sabían que necesitaban un juego para iPhone. También querían que funcionara en Flash y que estuviera basado en física. Como en ese momento, juegos basados en física eran la onda en Finlandia. Sobre todo, la fórmula simple era la clave. Y sin tutoriales ni tiempos de carga. Así los jugadores podrían solo entrar y jugar tanto como ellos quisieran sin tener que esperar. Robio basó sus planes de expansión en Nintendo, principalmente en la franquicia de Mario. Querían hacer algo que se volviera parte de la cultura de los juegos. También miraron las ideas de marketing de Coca-Cola y Disney. Antes de que supieran lo que tenían, un plan de marketing ya estaba hecho para un universo extendido. Presentación tras presentación era rechazada en Robio porque sus ideas eran o muy complicadas o muy simples. Lizalo presentó un par de ideas, eventualmente llegando a los pájaros gordos con cejas enojadas. Identificándose con el diseño, los miembros del equipo sintieron que incluso sin contemplar la mecánica, el juego sería un hit. Lizalo tenía 30 cuando dibujó lo que eventualmente se convertiría en el protagonista de Angry Birds. Red, un pájaro circular con dos plumas saliendo de la parte superior de su cabeza. Robio sintió que Red podría ser tan popular como Mickey Mouse. Inclusive remarcó a dúo con John Lennon, somos más populares que Jesús. El presupuesto era muy apretado así que necesitaban hacerlo valer. El CEO, Mikael Head, dio al equipo su primer presupuesto estimado en 25 mil euros. Pero después de ahondar en el juego, terminaría costando alrededor de 120 mil dólares. La primera versión de Angry Birds era muy diferente a lo que el juego es hoy. Era originalmente más en línea como del tipo Bubble Bubble, donde dispararía cierto tipo de pájaros de colores a cubos de colores iguales para destruirlos. Ninguno de los pájaros tendría habilidades únicas, pero habría huevos de poder que usarías para entrenar a tus amigos. Versiones iniciales de Angry Birds no incluían una resortera. En su lugar usabas tu dedo para enviar al pájaro a atacar una estructura de bloques de colores. De acuerdo con Lislao, ninguno de los que probaran el juego sabía qué hacer o por qué lo estaban haciendo. Además de eso, los desarrolladores querían que las habilidades y fortalezas de cada pájaro fueran secretas, sin instrucciones explícitas de qué hacían los diferentes tipos de pájaro. La razón era que querían que los jugadores nuevos y veteranos siguieran el mismo camino sin distinción. El equipo decidió que necesitaban algo que ayudara a los jugadores a reconocer fácilmente qué es lo que necesitaban hacer con solo mirarlo. Inmediatamente fueron por la resortera, pero pensaron que era una opción muy obvia, así que intentaron otras opciones, incluyendo un columpio. Al final, ninguna de las otras opciones se sentía bien, así que decidieron regresar a la resortera, lo cual es una prueba de que nunca deben cuestionarse ustedes mismos niños. ¿Pero qué hay de las cejas? ¿Por qué están enojados? Seguramente no están enojados con los edificios. El siguiente paso de Robbio era un antagonista, pero se les acabó el tiempo. Lislao se sentó, dibujó un puerco y lo hizo verde, el color complementario del rojo. Te preguntas, ¿cuál era la lógica detrás de pájaros contra puercos? En realidad no la había. Debido a las restricciones de tiempo, Lislao solo sacó lo primero que le vino a la mente. Lo interesante es que, de acuerdo con su madre, él había estado dibujando un puerco con estilo similar desde que tenía 10 años. El juego estaba siendo desarrollado durante los inicios de la epidemia de la gripa porcina. Así que los creadores decidieron usar eso a su favor. Los puercos verdes fueron hechos para reflejar la gripa porcina, haciéndolos casi nauseabundos. Seré honesta, nunca pensé en esa conexión. Los puercos de Angry Birds no son en verdad malos, solo tienen hambre. En una conferencia, el CMO de Robbio, Peter Bastervaca, le dijo a la audiencia que los puercos no son malos de nacimiento. Están atrapados en una isla pequeña y los huevos son lo primero que encontraron para comer. Así que decidieron ir por ellos. Tú probablemente harías lo mismo, no intentes mentir. Angry Birds no era el nombre original del juego. Catapulta fue una idea inicial, pero esto fue mientras el equipo para lanzar era una catapulta. Pero, ¿por qué casi nombran el juego por eso y no los pájaros que iban a ser icónicos? Va más allá de mi entendimiento. Digo, no soy un genio de marketing. Le tomó a los desarrolladores alrededor de 8 meses completar el juego. Bastervaca admitió que les tomó más de lo que le hubiera gustado, pero el tiempo para el lanzamiento no pudo haber sido mejor. El juego llegó a la App Store en diciembre de 2009 y no despegó como ellos esperaban. Logró el éxito en Finlandia y eventualmente encontró camino en otros países de Europa, pero aún así no era el hit global que ellos querían. En países como Finlandia, Suiza, Dinamarca, Grecia y República Checa, el juego alcanzó alrededor de 30.000 o 40.000 descargas, lo que era suficiente para esparcir el chisme. El equipo de una compañía con base en Macclesfield, Inglaterra, llamada Chilling Go, verdaderamente fueron quienes publicaron el juego y una vez que tuvieron prueba de que el juego podría ser exitoso, utilizaron sus contactos en Apple para meter el juego a la lista de destacados, dando el crédito a la idea de que el éxito de verdad está basado en conocer a las personas indicadas. Chilling Go no fue solamente responsable de la publicación del juego. De hecho, ellos agregaron mucha diversión y cosas útiles al juego después de lanzarlo. La trayectoria punteada de tu pájaro, el ruido en los puercos, las volteretas que daban al golpear. Todas fueron agregadas por Chilling Go. Le llaman la cereza del pastel. Gracias a que Apple puso el juego en la lista de destacados, el juego despegó. Alrededor de dos años, la marca de la aplicación había llegado a más de 50 millones de euros. Ahora vemos que el costo de más de 100 mil dólares por el desarrollo valió la pena, ¿no? En junio de 2010, Angry Birds se convirtió en el juego más popular en la App Store de todo el mundo, pasando al número uno de entonces, Doodle Jump. Descansa en paz, Doodle Jump. Aún te amamos. Para la sorpresa de los jugadores, el juego no estaba de suerte. Casi lo contrario. Un juego de física que contemplaba gravedad, velocidad, aceleración y masa. ¡Sí, ciencia! El sistema de física usado en Angry Birds y muchos otros juegos populares de física, como Crayon Physics, fue hecho por un hombre llamado Erin Cato, quien escribió el código, lo nombró Box2D y lo dio gratis en 2006. Cato no se fue sin ser reconocido. Robio le envió a una sudadera de red, la cual no usa porque no le gusta el color. El líder de arte de juego, Thomas Erickoinen, de 26 años, admite que después de varios años de Angry Birds, se aburrió de él. Dato gracioso, Erickoinen, quien siempre usó un sombrero, le dijo a CNN que una vez llevó a una chica en una cita al supermercado, así ella estaría impresionada por la cantidad de tiendas que vendían cosas de Angry Birds. Desafortunadamente para él, no lo estuvo. Pobre chico. Fue Erickoinen quien desarrolló la historia sobre los pájaros que estaban enojados con los puercos, porque se habían robado sus huevos. De acuerdo con él, antes de eso, los pájaros eran más bobos que enojones. Peter Buster Baca prefiere llamar su puesto águila poderosa, y sí, así dicen sus tarjetas de presentación. Buster Baca no es el único empleado de Robio con un título aéreo. En otros está incluido Hombre Alado del Marketing, Twitcher y Susurrador de Aves. Chicos, chicos, no se olviden de suscribirse a nuestro nuevo canal, Alerta Atómica, donde pasamos series geniales. Los sonidos que los pájaros y puercos hacen fueron creados por algunos empleados de Robio, incluyendo a Jack O'Lislao y Michael Head. El grupo simplemente se sentó alrededor de un micrófono a hacer sonidos bobos y sin sentido. Algo así como yo grabando uno de estos videos. El micrófono que usaron no fue algo impresionante, solo un micrófono básico para grabaciones de audio probando que no se necesita la mejor tecnología para hacer historia con un videojuego. El sonido que más disfrutaron grabar fue el de los cerdos riendo juntos, pero fue muy difícil tener buenos audios ya que todos comenzaban a reír de manera descontrolada. Mientras que los pájaros tienen su propia manera de expresarse, Nick Dora, el jefe de animación, sugirió que es posible que haya un miembro del equipo que puede hablar. Algo así como una versión de Angry Birds de Meowth. Genial. Ari Pulkinen, el compositor y diseñador de sonido de Angry Birds, ha tenido una historia genial como compositor de videojuegos. Algunos de sus proyectos incluyen Dead Nation, Outland, la trilogía de Trine y Super Stardust. Tomó un total de cuatro días para hacer el tema de Angry Birds. La produjo con la idea de combinar pájaros cantando con una horrible orquesta de aprendices. El tururutu, tururutu fue la primer parte en ser compuesta. Ya saben de cuál estoy hablando. La orquesta filarmónica de Londres ha tocado el tema de Angry Birds en algunos de sus conciertos. Todo un honor. La música de Angry Birds es tan popular que Robbio ha liberado la partitura para preparatorias, bandas pequeñas y solos. Pulkinen disfruta ver y escuchar los remixes o interpretaciones de la gente. Todo. Desde niños tocando en el piano hasta covers de rock, Pulkinen ha hecho sus propias mezclas para bailar del tema, pero no puede publicarlas porque no tiene los derechos de la música. En los meses flojos después del lanzamiento de Angry Birds, el equipo se había casi rendido. Pero después de que Nick viera como su madre quemaba a un pavo por estar tan distraída por el juego, supo que estaba metido en algo grande. La historia detrás del juego es muy fácil de seguir. Los pájaros tienen huevos que necesitan proteger. Pasan el tiempo protegiéndolos, pero como el resto de nosotros, a veces se distraen un poquito. Y están los horribles y hambrientos cerdos para robárselos. Tomando el control de estas aves nerviosas, es tu misión castigar a los cerdos y recuperar a tus preciosos huevitos. La experiencia del jugador gira en torno al avance. Los jugadores sienten que están avanzando incluso aunque no hayan completado el nivel, el cual es medido con el sistema de estrellas. Una estrella es pasable, mientras que tres estrellas es para los más experimentados y determinados jugadores. Pájaros como Red son el básico con el que comienzas. No hay algo especial con ellos, así que apunta muy bien para que puedas matar a tu objetivo. Pero ten cuidado, ya que no pueden romper algunas de las estructuras más fuertes. El pájaro amarillo, conocido como Chuck, tiene un ataque de alta velocidad. Debido a su naturaleza hiperactiva, suena lógico. Cuando usas a Chuck, siempre puedes contar con poder tocar la pantalla para que inmediatamente golpea su objetivo con gran fuerza. El pájaro negro, conocido como Bomba, es usado para pura destrucción. Tocando la pantalla causarás que Bomba explote, destruyendo los materiales y cerdos cercanos. El nombre del pájaro grande rojo es Terrence, y él básicamente es como una bola demoledora. Debido al tamaño de Terrence, puede hacer un gran trabajo con un castillo, pero se mueve lento y no puede ser arrojado muy lejos, así que úsalo inteligentemente. Burbujas es el pájaro naranja y está diseñado para funcionar como un pez globo. Toca la pantalla y Burbuja se inflará dramáticamente, alborotando todo a su alrededor. El ave blanca, Matilda, tiene forma de huevo. Qué coincidencia que también arroje huevos Bomba cuando tocas la pantalla. Úsala para cuando quieras hacer un ataque aéreo contra esos cerdos. Hal es un pájaro verde con un pico largo que actúa como un boomerang. En caso de que no sepas cómo funciona un boomerang, una vez que Hal es lanzado, volará de regreso por donde pasó. Fácilmente, el más raro y misterioso de todos los Angry Birds es el águila poderosa. Para usarla, un jugador debe sacrificar todos los pájaros que tiene a cambio de una lata de sardinas. Lanza la lata y en cuestión de un segundo el águila poderosa aparece para atraparla. Básicamente derrumba todo a su paso para obtener esos deliciosos peces en conserva. Pero nunca habrías pensado que aprenderías algo de la vida real de Angry Birds. Bueno, pues gracias a Angry Birds, 50 historias reales de los enojados y furiosos emplumados de National Geographic, del autor Mel White. Ya puedes, el libro lleva a los lectores en un viaje comparando a Angry Birds con sus equivalentes del mundo real. En el libro pone a los Angry Birds dentro de diferentes niveles de temperamento. Nivel 1, molesto. Nivel 2, irritable. Nivel 3, enojado. Y nivel 4, furioso. Los azules son los Angry Birds más jóvenes y entran en la categoría de molestos. Están categorizados como extremadamente flojos, estando siempre juntos en pequeños grupos que se distraen fácilmente de su tarea de proteger los huevos. Matilde es uno de los Angry Birds más pacíficos. Como tal, está categorizada en el libro como molesta. Es un poco del estilo hippie, preocupándose por auras y la comunicación con la naturaleza. Es una figura materna, a menudo preocupándose por el cuidado de los huevos de otras aves. Terrence, el hermano grande de Red, está clasificado como irritable y no ha dicho una sola palabra desde su niñez. Terrence y Red tuvieron una infancia difícil y están marcados por su violento pasado. Terrence vive alejado de todos porque le da miedo que rompa los huevos si se acerca a ellos. Pobrecito. Chuck es la mano derecha de Red y su más fuerte aliado. Es un poco bobo y animado, pero intenta siempre mostrar lo súper bueno que es. Es muy probable verlo envuelto en accidentes y parece que siempre ve cuando los cerdos se van con los huevos durante las escenas cortas. Si este juego tuviera una historia más profunda, diría que trabaja para los cerdos como un pájaro infiltrado. Aunque piénsenlo. ¿Qué tal si sí? En una de las caricaturas de los Angry Birds descubrimos que Chuck tiene astrofobia, es decir, que le tiene miedo a los truenos de tormenta. Bomba está clasificado como un pájaro enojado. Trata de vivir de la manera más zen posible, pero no ha funcionado muy bien. Bomba fue nombrado así porque las plumas de su cabeza parecen una mecha prendida, no porque explota. Eso sería súper obvio. Es muy cercano a Matilda, quien le da test para ayudarlo a calmarse y ser uno consigo mismo. Águila Poderosa está clasificado como enojado y a menudo le dicen poderoso. Está armado con increíble conocimiento sobre las debilidades de los cerdos, pero retirado de la soledad porque falló en proteger a los huevos. El líder de los Angry Birds y el más enojado de todos es Red. Él protege los huevos con su vida. Está clasificado como furioso y desearía que Águila Poderosa en verdad le pudiera ayudar a proteger los huevos. ¿En serio? ¿Qué estás haciendo, poderoso? ¡Toma el control! Los niveles en Angry Birds están agrupados por episodios. Cada episodio está denotado por las escenas de los cerdos tratando de robar el huevo dorado de nuestros héroes con plumas. El Angry Birds original tiene 63 niveles. Ahora cuenta con 597 o 598 en iOS. Robbio considera que el nivel más difícil que han creado es la zona de peligro en Angry Birds Space. Oh sí, existen un montón de juegos secundarios de Angry Birds, pero llegaremos a ellos. Angry Birds para Android fue lanzado el 15 de octubre de 2010. Tuvo millones de descargas en los primeros días. Incluso con la popularidad, un cambio de la plataforma de Android prevenía que el juego se instalara en equipos específicos. ¡Buuu! También en 2010, el vicepresidente de Fox Digital Entertainment, Andrew Stalbo, se acercó a Robbio para realizar un juego alterno derivado de la conexión con la película Rio. Mikael Head dijo que la idea encajaba perfectamente. Un año después de que se estrenara en la App Store, Angry Birds Rio había sido descargado 10 millones de veces. No todos los juegos de Angry Birds están basados en física. Robbio ha expandido su franquicia para incluir RPGs en Angry Birds Epic y Angry Birds Fight, Bubble Shooter en Angry Birds Pop, carreras de go-karts en Angry Birds Go. La variedad de nombres no tiene fin. Rio no fue el único juego alterno tradicional de Angry Birds. También está Angry Birds Space, que toma lugar en el espacio, aunque no lo crean. Y Angry Birds Seasons. ¿Puedes adivinar qué estación incluía? ¡Correcto! Incluye diferentes niveles con temas de las estaciones y días festivos del año. Angry Birds Space se asoció con la NASA y de hecho hicieron una demostración a bordo de la Estación Espacial Internacional, haciéndolo el primer juego en presentar un lanzamiento desde el espacio. Literalmente fuera de este mundo. En 2012, los cerdos secuestraron al explorador de Marte Curiosity de la NASA como parte de la promoción de la actualización de Marte para Angry Birds Space. Ok, no lo hicieron en realidad, pero hay divertidos screenshots de cómo luciría si lo hubieran hecho. NASA ha dado crédito a Angry Birds y a Robbio en general por generar un gran avance en educar e interesar a las nuevas audiencias por el espacio, lo cual es genial. Bien ahí, Robbio. También se desprendió de Angry Birds, un juego que gira en torno a un nuevo equipo de protagonistas emplumados de Angry Birds, llamado Stella. En él juegas como Stella y sus adorables amiguitos mientras se protegen a sí mismos y a sus casas de la princesa Gale y sus malvados cerdos. Sí, es básicamente un reboot de Angry Birds. Fácilmente uno de los más originales juegos alternos es Bad Piggies, un juego en el que en lugar de los Angry Birds juegas como los cerdos. Sin saberlo, asumirías que el juego es para defenderte de los ataques de los pájaros, pero estarías mal. Tu misión en realidad es construir diferentes figuras de un montón de partes al azar para ir avanzando por los niveles. Oh, ¿pensaste que Ryo iba a ser el único juego de Angry Birds que se basaría en otra IP? ¿Estás equivocado de nuevo, amigo? Chequen Angry Birds Transformers, Angry Birds Star Wars y Angry Birds Star Wars 2. En serio, chequenlos, son tan divertidos como adictivos. En 2012, los miembros que aún quedan de la banda Queen presentaron Freddy por un día, un evento de recaudación de fondos para el Mercury Phoenix Trust, que ayuda a quienes luchan contra el SIDA alrededor del mundo. Angry Birds ayudó a promocionar el día convirtiendo a Chuck en Freddy por un día, dándole una corona, camiseta blanca y el bigote del cantante fallecido. ¡Todo un tributo! Robio Entertainment comenzó una nueva aventura fuera del mundo de las aplicaciones en 2013. Crearon Toons TV, un servicio gratuito de streaming para cortos y trailers, incluyendo diferentes caricaturas y juegos como Angry Birds, Stella, Shaman's Quest, Puka, Wallace y Gromit, Chakra y muchos más. La caricatura principal es Angry Birds, porque sería tonto no esparcir el alcance con la franquicia más grande. El show se enfoca en los pájaros y sus aventuras, o travesuras. Si estás interesado en conocer a los íconos que incluye, la caricatura es una manera de hacerlo. Después de que Toons TV se convirtiera en un éxito inmediato, la sucursal de LA Robio Animation quería llevar el contenido a Apple TV. Y así lo hicieron. En 2014, Robio cerró el trato con IDW Publishing, la cuarta más grande editorial de cómics de Estados Unidos, para hacer una serie de cómics de Angry Birds. El primero fue publicado en junio de 2014 y hasta abril de 2016 se publicaron 30 cómics. La compañía también publica títulos populares como My Little Pony, Volver al Futuro, Las Tortugas Ninja y Gem and the Holograms. Robio debe amar las series alternas porque el cómic también las tiene. Super Angry Birds ocurre en Nueva York e incluye una versión de Angry Birds de la Liga de la Justicia, peleando contra el crimen. Y antes de que lo preguntes, sí, tienen cuerpazos. Como te lo imaginarás, Super Angry Birds tiene un estilo dramático como de cómic clásico, pero al hacerlo es bastante encantador. Jeff Parker, escritor veterano de DC, Marvel y Dark Horse, está a cargo de las historias de los cómics, que a menudo incluye a los pájaros hablando, con palabras reales, no solo ruiditos emocionales. Le tomó alrededor de un año a Robio desarrollar Angry Birds para Facebook. En ese tiempo, también comenzaron a trabajar una versión para el Xbox de Microsoft y una para PlayStation de Sony. El juego incluye cuatro nuevos poderes que podían ser activados por un rayo en la parte superior de la pantalla. Desde entonces, el rayo con poderes especiales está incluido en todas las versiones del juego. En 2012, Angry Birds llegó a las consolas. Lanzaron Angry Birds Trilogy en Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Wii y Nintendo 3DS. El juego combina tres de los más vendidos Angry Birds, incluyendo Angry Birds Seasons, Angry Birds Rio y, por supuesto, el original Angry Birds. La cervecera Olby Oij se asoció con Robio para lanzar una serie de bebidas sin alcohol de Angry Birds en 2012. Porque sé que eres curioso, hay seis sabores que incluyen. Mandarina, zarzamora, naranja y cola, manzana pera, mandarina y piña y tutti frutti. De acuerdo con la cervecera, en un tiempo cuando las ventas de cerveza estaban bajas, las sodas de Angry Birds vinieron a salvarlos. ¿Qué no pueden hacer estos pájaros? ¿Eres un gran fan de Angry Birds? ¿Qué te parece un parque temático dedicado al fenómeno de la App Store? Bueno, dirígete a Finlandia. Angry Birds Land abrió en 2012 en el parque de diversiones Sarkaniemi en Tampere, Finlandia. El parque está diseñado con base en el juego y tiene una montaña rusa, casa de luces y un viaje de aventura. Supongo que no debí burlarme de su frase más grande que Mickey Mouse. Antes de Angry Birds Land, en septiembre de 2011, un parque temático en China abrió un juego donde la gente usaba resorteras para lanzar pájaros hacia globos de puerco. No fue licenciada por robio, pero pues pasó. Esperen, aún hay más. En Johorbaru, Malasia, hay un parque recreativo de Angry Birds. El parque es un gran paso para Angry Birds. Angry Birds tiene un gran número de atracciones para todos, incluyendo Laser Bird Scooters, pista de Angry Birds Go-Kart y galería de Piggy Shooting. En octubre 8 de 2016, Angry Birds atravesó los muros de los museos. El mundo de la ciencia de Telus en Edmonton abrió una exhibición llamada El Universo de Angry Birds. Presenta arte y ciencia detrás de Angry Birds y es una exposición interactiva. Cuando pensabas que Angry Birds no podía alcanzar más medios de entretenimiento, un juego de Lego de Angry Birds fue lanzado. La primera secuela real de Angry Birds, Angry Birds 2, salió el 30 de julio de 2015 para todos los celulares y tablets. En tan solo unos días fue descargada 30 millones de veces. Robio estima que los fans de Angry Birds juegan un millón de horas cada día, solo en iPhones. ¡Wow! Ha habido más vuelos de aves en Angry Birds que aves en el mundo. ¡Ay, eso es triste! ¡Piensa en ello por un segundo! Hay más copias de Angry Birds que gente en África. ¡Casi el triple! Angry Birds logró el número 1 en la App Store del Reino Unido mucho antes de alcanzar este lugar en los Estados Unidos. Desde entonces ha estado en la cima por más tiempo de lo que otra aplicación pagada lo ha hecho. Es tan popular en Reino Unido que inclusive el primer ministro de entonces, David Cameron, fue conocido por tener una adicción a Angry Birds. Pero escuchen, ahora le interesa más Bad Piggies. ¡Ajá, ajá! Dick Cheney incluso aprendió a jugar Angry Birds en Capitol Hill. Si vicepresidentes y primeros ministros pueden jugar Angry Birds en sus trabajos, no veo por qué yo no puedo. Kevin Durant, estrella de la NBA y alumno de la Universidad de Texas, desafió a todos los tramposos de Angry Birds con un tuit épico. Y amenazó con aventar su teléfono. ¿Ves? Superestrellas del básquetbol que ganan millones son como tú y como yo. Inclusive Hollywood se mete en la acción de Angry Birds. El actor John Hamm está muy bien instruido en la física del juego. Inclusive músicos superestrellas se han declarado como fans del juego. Y sé que voy a recibir ofensas por usar estos dos nombres en la misma frase, pero como Justin Bieber y Slash. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tú y tantos otros son adictos a Angry Birds? De acuerdo con Mark Griffiths, un profesor de psicología de la Universidad de Tent de Nottingham, quien también lleva una investigación internacional de videojuegos, concluye que es muy similar a las apuestas. Griffiths dice, Perder efectivamente se convierte en casi ganar y se siente cognitivamente frustrante. La única manera de deshacerte de la frustración es regresar al inicio y jugar de nuevo. También puede elevar tu humor y aliviar tu estrés. Por favor, háganlo en el trabajo. Hablando de liberar estrés, Giri Haridasi escribió Angry Birds Yoga, ¿Cómo eliminar los cerdos verdes de tu vida? Explica qué significan los pájaros en relación a nosotros y cómo eliminar la negatividad de nuestra vida. Inclusive, va a lo que la resortera puede significar. Es una lectura muy interesante. Como muchos fenómenos globales, Angry Birds ha sido referenciado en otros medios de la cultura pop, incluyendo los Simpsons. Shigeru Miyamoto, el legendario diseñador detrás de Super Mario Bros., la leyenda de Zelda y Donkey Kong, desea haber creado Angry Birds. ¿Quién no? A pesar de que la marca no ha sobrepasado a su modelo a seguir, Angry Birds de hecho ha sido googleado más veces que... Mickey Mouse. En verdad desea haberme mordido la lengua. En recientes revisiones de la versión para PC, el juego ha sido percibido como un juego casi genial. Y casi tan disfrutable como el original. En septiembre de 2010, IGN nombró a Angry Birds el cuarto mejor juego para iPhone de todos los tiempos. Por otra parte, CNET lo nombró uno de los mejores juegos para celular de todos los tiempos, en todos los sistemas operativos. ¡Boom! Los fans de Angry Birds pusieron un récord Guinness por más gente en un relevo de juego para celular, con 2,030 participantes completando un nivel de Angry Birds tras otro. No se preocupen, a mí tampoco me invitaron. Todo lo que salió de Angry Birds, todo el nuevo contenido a través de todos los medios y plataformas, es hecho en Robio. Esto para mantener el control de la marca. El objetivo de Robio para Angry Birds es estar presente en todas las pantallas posibles para mantener su éxito. Misión completada, diríamos nosotros. Gracias por mirar los 107 datos que debes saber sobre Angry Birds. Aunque no es un par tan clásico como la mermelada y la matequilla de maní, las plantas y los zombies se han vuelto muy cercanos. En serio, esta franquicia se hizo enorme y estamos aquí para decirles cómo es que empezó todo. Hola, soy María Nargüello en Atomic KO y el día de hoy les traemos 107 datos de esta franquicia increíblemente popular. Espero que estés listo para defender tu jardín, porque si estos datos fueran muertos vivientes, una de las olas de ataque estaría a punto de comenzar. Empecemos. Antes de Plantas contra Zombies, existió un juego de peces contra aliens de PopCap llamado Insaniquarium. Plantas contra Zombies se ideó en un principio como la secuela de este juego. Previamente al desarrollo de Plantas contra Zombies, su creador, George Fan, trabajó como programador en Blizzard por dos años y medio y en este tiempo lanzó Insaniquarium. Fan dejó Blizzard en el 2004 y se enfocó en el desarrollo independiente de Plantas contra Zombies antes de que PopCap lo eligiera. Para el gameplay de Plantas contra Zombies, Fan se inspiró en un mapa personalizado del tipo Tower Defense, que estaba en Warcraft 3. Fan se percató que si reemplazaba las torres con plantas, podría retener su naturaleza estática, mientras les añadía caras para darles un poquito más de personalidad, a diferencia de las torres aburridas y sin chiste de Warcraft. Fan se inspiró en el juego de arcade Tapper, creado por la marca Budweiser, para crear los cinco carriles del juego en donde los zombies atacan y las plantas disparan. Fuera del mundo de los videojuegos, la película La Ciudadela de los Robinson fue una gran fuente de inspiración para Fan. Le agradó mucho la idea de colocar trampas en el suelo de los carriles, pero en su juego las trampas son contra los zombies y no contra los piratas, aunque claro, hay zombies piratas. Los primeros diseños de personajes tienen su origen en los bocetos de Fan. Él fue inventando personajes conforme avanzaba con el desarrollo del gameplay, así el diseño de cada personaje tendría un funcionamiento más claro. Algunos de los bocetos son de plantas que no se incluyeron en la versión final del juego, como un maní con monóculo, el cual es un poquito similar a otro maní famoso con derechos de autor, y una zanahoria con una moicana, la cual seguro roqueaba súper hardcore. Una ventaja de tener zombies como villanos, de acuerdo a Fan, es que se puede culpar a los zombies por torpes si la programación de la inteligencia artificial llega a fallar. Es un pensamiento muy listo de su parte. Una de las primeras ideas de diseño para el juego fue inspirada por el juego de cartas Magic the Gathering. Esta idea constaba en que el jugador armara un deck de plantas y por cada turno obtendría una planta al azar. Esta idea fue abandonada a favor de un gameplay más sencillo y menos aleatorio. En un punto, Fan quiso llamarle al juego Lawn of the Dead, que sería algo así como el césped de los muertos, y le envió un video al director de El Amanecer de los Muertos Vivientes, George A. Romero. En el video, Fan aparecía disfrazado de zombie con esperanzas de que le dieran el permiso para usar el nombre, aunque su petición no fue concedida. Al menos se quedó con un genial disfraz de zombie. Otros nombres considerados para el juego fueron Zumbotany y Bloom and Doom. Para el momento en que se lanzó plantas contra zombies, el estudio PopCap ya había obtenido fama por los juegos Bejeweled y Zuma, entre otros. El equipo original detrás del juego estaba conformado por cuatro personas. El programador Todd Sample, el artista Rich Verner, la compositora musical Laura Shigihara, y por supuesto, el diseñador del juego, George Fan. Rich Verner, el artista detrás del diseño icónico de los diferentes tipos de plantas y zombies, le mandó su versión de los personajes a Fan cuando el juego todavía se llamaba Lawn of the Dead. Verner fue contratado y su relación de trabajo con Fan continúa hasta el día de hoy, con Verner creando arte para el nuevo juego de Fan, Octogedon. Este dato no es broma. Plantas contra Zombies fue anunciado el 1 de abril del 2009, mejor conocido en Estados Unidos como April Fool's Day. El anuncio del juego fue acompañado con un video musical con versiones en inglés y japonés. Este video musical se realizó originalmente para los créditos finales, con letras escritas por Shigihara, quien no solo era la compositora, sino también la novia de Fan. Les tomó dos semanas crear el video. El video musical se convirtió en un pequeño fenómeno popular, e incluso tiene remixes y versiones cantadas por niños y por otros artistas. Todas ellas las puedes encontrar en YouTube. Fan pensó que sería muy chistoso si los zombies bailaran, de la misma manera que en un video de YouTube llamado Finish Disco. Y voilà, contenido viral para la internet. La música de Shigahara tuvo diversas influencias que iban desde Danny Elfman hasta la banda sonora de Mega Man 5. En general, Shigahara quería captar la naturaleza oscura y peculiar del juego en su música. Poca después del anuncio, el juego fue lanzado el 5 de mayo del 2009. Revisemos algunos números. El juego contiene un total de 40 especies de plantas, 25 tipos de zombies, 50 niveles y 20 minijuegos. Hay una variedad de minijuegos y modos de juego cancelados, que se pueden encontrar ocultos en el código del juego, usando unos pequeños trucos. Son 21 en total. La expansión Defunción de Left 4 Dead 2 incluye una pequeña referencia a David Loco en un graffiti escondido. La expansión World of Warcraft Cataclysm también tiene una referencia a plantas contra zombies. Ellos crearon su propia versión del juego y la llamaron Flores de Paz contra Necrófagos. Es una misión llamada Lone of the Dead. Sí, como el viejo nombre de plantas contra zombies. Shigihara le dio voz al pequeño girasol cantante mascota de World of Warcraft, que por supuesto puede obtenerse si pasas la misión anterior de Flores de Paz contra Necrófagos. El marketing puede ser muy raro. Y un ejemplo de esto es ese boleto de lotería tipo rasca y gana, disponible en algunos estados de Estados Unidos, que tenía los personajes de plantas contra zombies impresos. En algunos, podías ganar hasta 20 mil dólares. El Hotel Mirage en Las Vegas tiene un tragamonedas con temática de plantas contra zombies. Incluso simulan el gameplay del juego. Después de su lanzamiento inicial para PC, el juego fue relanzado para diferentes plataformas, incluyendo Xbox, PlayStation, PlayStation Vita, Nintendo DS, iOS, Kindle, BlackBerry, Windows Phone, Android y Nook. Si sigues teniendo un celular de ladrillo, te has perdido de mucho. En el 2010, se lanzó una versión especial titulada Game of the Year, la cual incluye nuevos modos de juego y nueva música. Sin embargo, el zombie bailarín con apariencia de Michael Jackson fue cambiado por un zombie genérico de la época disco. Recuerden, tengan cuidado con los derechos de autor. La versión del juego disponible en Steam incluye un modo bigote. Si tecleas la palabra bigote en inglés, es decir, mustache. Los zombies aparecerán con bigote. Otra técnica de marketing para el juego, llamada Paren el mes del zombie, animó a varias personas a imprimir códigos de descarga especiales para plantas contra zombies para que los regalaran a los niños en Halloween en vez de darles dulces. No sabemos qué tan bueno fue eso. PopCap una vez trabajó con investigadores de la Universidad del Este de Carolina para hacer un estudio que determinaba si existían efectos positivos causados por jugar plantas contra zombies. Lo que sea que hayan descubierto, no lo han hecho público. Comenzando en 2013, la editorial Dark Horse comenzó a publicar antologías de los webcomics de plantas contra zombies para después lanzar una serie de cómics originales y mensuales llamada Bully of You en el 2015. Debido a que el cómic de plantas contra zombies fue creado después del primer juego, no había mucha historia disponible, por lo cual el autor Paul Tobin tuvo que inventar su propia trama para el cómic. Así que gracias a esto no hay mucha continuidad entre los eventos de los cómics y de los juegos. Debido al gran éxito que tuvo el juego y su franquicia en China, los cómics se tradujeron al mandarín, ahora se tiene estimado que se han vendido más de 8 millones de copias. El juego también fue un gran éxito en Australia, con ventas superiores a las de China. Incluso la secuela Plantas contra Zombies 2 se lanzó primero en Australia y luego en el resto del mundo. PopCap inauguró su tienda oficial con mercancía de la franquicia en el 2012 y como ya te habrás dado cuenta, podrás encontrar estos icónicos personajes alrededor del mundo. Durante los primeros días del lanzamiento de Plantas contra Zombies, muchos fans estaban haciendo su propia mercancía sin autorización, hashtag porque piratería. Obviamente nadie en PopCap recibió regalías. Los más ridículos de estos productos piratas incluyen un delantal de cocinero, una bebida energética llamada Brain Ooze y plantas reales con el mismo aspecto que las del juego. Un gran fan del juego tuneó su velero con los personajes del juego y el logo del mismo. Mientras tanto, nosotros cambiando el wallpaper de nuestra computadora. Plantas contra Zombies tiene actualmente un score de 87 en Metacritic. Poco después de su lanzamiento, el juego se volvió el más vendido de PopCap, lo cual explica por qué la franquicia se hizo tan grande. Pero regresaremos a este tema en poco. El mismo año de su lanzamiento, Plantas contra Zombies fue nominado a dos premios DICE de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas, Juego Casual del Año y Logro Sobresaliente de Diseño en Juego. También ese mismo año, el juego fue nominado a tres premios del Game Developer's Choice, Mejor Diseño de Juego, Premio a la Innovación y Mejor Juego Descargable. La banda sonora de Shigihara ganó el premio Game Audio Network Guild en la GDC, o mejor dicho, la Conferencia de Desarrolladores de Juegos. En total, el primer título de Plantas contra Zombies ha ganado más de 30 premios del juego del año, otorgados por varias publicaciones. El juego original tiene una secuela principal, Plantas contra Zombies 2, y tres spin-offs, Garden Warfare, Garden Warfare 2 y Héroes. Otros juegos de la franquicia incluyen el juego ya cancelado de Facebook llamado Adventures, un tablero del juego de mesa Risk, una versión educativa de Plantas contra Zombies 2 llamado Use Your Brains, y un juego de pinball que forma parte de la franquicia Zen Pinball. Existen otros dos juegos cancelados de Plantas contra Zombies, uno se llama Talking Zombator, donde el jugador puede cuidar a su propio zombie como si fuera una mascota virtual. El otro era un juego de mesa. ¡Espera! ¿Aún hay más? Existen otros seis spin-offs exclusivos de China, con nombres como Plantas contra Zombies, Un viaje al oeste, y Plantas contra Zombies, edición Gran Muralla. Listo, ahora sí fueron todos. EA adquirió PopCap en el 2011 con un acuerdo de más de 750 millones de dólares, así que EA ha estado involucrado en todos los juegos de la franquicia a partir del primero. El juego de Facebook Plantas contra Zombies Adventures fue lanzado antes de la secuela oficial, siendo esta la primera vez que los fans del juego tuvieron acceso a contenido adicional. Sin embargo, desde el 12 de octubre de 2014, el juego dejó de estar disponible. El video del anuncio de Plantas contra Zombies 2 contó con la presencia de una enorme variedad de personalidades del mundo de los videojuegos, incluyendo al youtuber Boogie2988 y el programador de Microsoft Larry Heer. Plantas contra Zombies 2 fue lanzado de forma mundial en agosto del 2013, cuatro años después del primero. El juego solo estaba disponible en iPhone y Android. El segundo juego tuvo prácticamente la misma buena recepción que su predecesor, con un score de 86 en Metacritic. Una razón del por qué tardó tanto en salir el segundo juego es porque PopCap estaba enfocado en hacer al primer juego disponible para todas las plataformas en vez de crear un juego nuevo. A diferencia del primer juego, que costaba un poco de dinero, Plantas contra Zombies 2 es una app gratuita. Todo lo bueno de la vida es gratis. Plantas contra Zombies está diseñado como un juego freemium, y aunque los jugadores pueden pagar para desbloquear mundos y personajes, los héroes puristas que deciden no hacerlo pueden acumular más recompensas jugando los niveles viejos, pero con dificultades más intensas. Todo para mantener el gameplay fresco. De acuerdo a Alan Murray, desarrollador de PopCap, el primer título atrajo tanto a jugadores casuales como a más experimentados, así que se agregaron diferentes opciones de gameplay para satisfacer a jugadores de diferentes rangos. Por eso, los niveles expertos de la secuela son muy complicados. Plantas contra Zombies 2 tuvo una mejora en sus gráficas, lo que incluye nuevos diseños, animación y sonidos mejorados, además de una velocidad mayor de cuadros por segundo. Poco tiempo después de que se lanzó Plantas contra Zombies 2, se mantuvo como la app número uno en la tienda de iTunes por varias semanas. Eso es un éxito garantizado. Plantas contra Zombies 2 fue el lanzamiento móvil más grande de EA hasta la fecha, duplicando su récord anterior al obtener 16 millones de descargas en su primera semana. Plantas contra Zombies 2 ganó dos premios DICE de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas, Mejor Juego Móvil y Mejor Juego Casual. El diseñador principal del segundo juego fue Mohan Belani, quien es matemático, así que se encargó de la logística del juego. Eso quiere decir que estuvo contabilizando cosas como cuántos cuadritos deben existir en los carriles del juego y cosas así. La trama de Plantas contra Zombies 2 nos cuenta la aventura culinaria de Dave Loco. Dave se come con tanto placer un taco que le dan ganas de comérselo de nuevo, así que viaja en el tiempo para hacerlo de nuevo. ¿En serio? De eso trata la historia. Y bueno, los zombies le roban el taco. Sí, no te engañamos, de eso trata su historia. Dave Loco está basado en un trabajador de PopCap llamado Dave Roll, quien aún sigue asistiendo a las fiestas de PopCap con una sartén en la cabeza. El objetivo del jugador es luchar contra toda una variedad histórica de zombies, como zombies del Antiguo Egipto o zombies vaqueros del Viejo Oeste. Porque, claro, los zombies siempre han existido, ¿qué no lo sabías? Y seguirán existiendo. El subtítulo en inglés del juego, It's About Time, es una referencia a la temática de la trama y al hecho de que PopCap se tardó demasiado en hacer el juego. Según un certificado dentro del juego, la ciudad donde se llevan a cabo los sucesos se llama Neighborville, que se podría traducir al español como Villavecino. El mismo nombre fue utilizado para la ciudad en uno de los cómics. El power-up de comida para las plantas que se agregó en el segundo juego fue diseñado como una propia versión del hongo de Mario, un objeto que fortifica a los personajes de forma temporal. Otra cosa importante agregada al segundo juego fueron zombies mujeres, así como en la vida real, porque sabemos que algunas mujeres con las que convives también son zombies. El ícono de la app de Plantas contra Zombies 2 cambia con cada actualización, usualmente para indicar los días festivos cercanos a las fechas de la actualización. Uno de los juegos exclusivos de China, Plantas contra Zombies 2 Social Edition, incluye un sistema de puntaje que permite a los jugadores compartir y comparar su puntuación con amigos. Sin embargo, el juego cerró en octubre de 2016. PopCap, situado en Seattle, se apropió por un rato de la aguja espacial para promocionar Plantas contra Zombies 2, con una imagen de un zombie diciendo que los zombies iban a lanzar un ataque sobre la ciudad. Hubiera sido aterrador si los zombies no fueran tan caricaturescos. Se produjeron tres cortometrajes de Plantas contra Zombies para promocionar el juego en la conferencia del Comic Con del 2013. Se llevaron a cabo gracias a la ayuda de Kevin Smith y su podcast Network Smoke Co. En ese mismo evento incluyeron en su stand diferentes tipos de mercancía, como modelos diferentes de juguetes y versiones zombies de personajes clásicos de videojuegos, como Fate de Mirror's Edge y el Comandante Shepard de Mass Effect. PopCap recibe muchas cartas de sus fans todos los días. Una de ellas provenía de una madre que explicaba que su hijo fue diagnosticado con leucemia. El productor de Plantas contra Zombies 2, Bernie J, le envió una canasta de medicamentos para el niño, incluyendo una copia adelantada del juego. ¿Ves? Los zombies no siempre son malos. En el 2014, el primer Plantas contra Zombies se lanzó de forma gratuita para smartphones, aunque tenía más publicidad que la Ciudad de México en época electoral. El spin-off Garden Warfare y su secuela Garden Warfare 2 son shooters en tercera persona, desligándose del sistema que usa el juego original. En caso de que no sea obvio, el título Garden Warfare es una parodia de Modern Warfare de Call of Duty. Cuando se diseñaron las diferentes clases de personajes para Garden Warfare, el productor Brian Lindley explicó que el factor más importante que deben considerar es el humor. Cada personaje tiene el propósito de verse chistoso. Aunque los diseños de las plantas para Garden Warfare se rehusaron de juegos anteriores, los zombies se recrearon desde cero, ya que el funcionamiento original de los zombies era unidimensional, no tenía gran variedad de movimientos, por lo cual se les tuvo que adaptar a la tercera dimensión y al nuevo modo de juego. Las dos grandes inspiraciones para Garden Warfare fueron los juegos de Left 4 Dead y Team Fortress. Entre las diferentes clases y variantes hay un total de 68 personajes jugables en Garden Warfare. Garden Warfare 1 y 2 fueron desarrollados en Frostbite 3, el cual es el mismo sistema de Battlefield 4. De acuerdo con el director de Garden Warfare, Jeremy Van Hooser, el equipo procuró no sobrepasarse con el estilo caricaturesco para poder aprovechar la potencia del motor gráfico con texturas y formas realistas. Si a alguien le interesa el canon de plantas contra zombies, Van Hooser ha confirmado que efectivamente, Garden Warfare existe en el mismo universo que los juegos originales. Garden Warfare fue tan exitoso que además de tener una secuela, tiene su propio cómic del editorial Dark Horse, escrito por Paul Tobin, el mismo autor de los cómics anteriores. Además de los cómics, se han lanzado una variedad de libros que forman parte de la franquicia, por ejemplo, Plantas contra Zombies Plant Your Path, en el cual eliges tu propio final para el libro. Hay una planta en Garden Warfare que se llama Carnívoro Chester, una parodia a Chester Chetos. Originalmente solo estaba disponible si introducías un código obtenido en las bolsas de Chetos. Chetos, patrocínanos. El parque temático Carowinds, de Charlotte, en Carolina del Norte, tiene un juego mecánico de plantas contra zombies, donde puedes dispararle a varios zombies con una pistola láser. En Garden Warfare 2 tenemos un mundo muy diferente. Los zombies ganaron, tomaron control de la ciudad y la han renombrado como Zomburbia, y ahora ellos tienen que defenderla de las plantas. En la página oficial de Facebook de Garden Warfare 2 encontrarás una carta donde se explica cómo el líder del ejército zombie, el Dr. Zombie, logró apoderarse de Zomburbia. Al igual que en Plantas contra Zombies 2, los viajes en el tiempo estuvieron involucrados, y así el Dr. Zombie se pudo aliar con su propio yo del futuro. Garden Warfare 2 tiene más de 100 personajes jugables. Eso es llevar la jugabilidad a otro nivel. En Garden Warfare 2 se incluyó un personaje nuevo inspirado en el juego Mass Effect, algo sumamente curioso, ya que simplemente está ahí para hacer un juego de palabras en inglés. Mass Effect Grass Effect. Garden Warfare solo tiene un modo de juego en multijugador, lo cual dejó deseosos a muchos jugadores esperando una experiencia de un solo jugador. Para la secuela se incluyó el modo jugador contra computadora, en respuesta a la solicitud de los fans sin amigos. Debido a la gran cantidad de objetos desbloqueables en Garden Warfare, se implementó un sistema en la secuela que permite a los jugadores transferir sus mejoras desde el primer juego y desbloquear todo lo que han hecho desde un principio. Un jugador apodado como Lopo Lover encontró un personaje oculto en el código de Garden Warfare, la cabra láser. Sí, es exactamente lo que suena, una cabra que dispara lásers. Para que en Garden Warfare 2 las plantas tuvieran una estrategia similar a la de los zombies en Garden Warfare 1, crearon en la secuela una nueva clase de plantas, llamadas hierbas, destinadas a ser la carne de cañón para las líneas frontales. Garden Warfare 2 fue el primer juego de toda la franquicia de plantas contra zombies en ser lanzado con precio de juego AAA. Aunque George Fan dejó la franquicia después del primer juego, la secuela más reciente llamada Héroes retomó su idea del deck de plantas. De hecho, Devin Lowe, el diseñador de Héroes, es un veterano del juego de Magic the Gathering y ha trabajado como desarrollador en jefe en Magic y como desarrollador líder en tres sets diferentes de expansiones. De acuerdo a Lowe, la oficina de plantas contra zombies cuenta con una gran variedad de juguetes de la franquicia, incluyendo un disfraz enorme de zombie de 2 metros. Lowe trabajó anteriormente para PopCap, desarrollando el juego Solitaire Blitz. Supongo que sí tiene una gran obsesión por los juegos de cartas. El juego Héroes continúa con la tradición de ser muy literal con los nombres de los personajes, de acuerdo a lo que hagan. Solo vean los nombres de los personajes. En 2015 se creó una aplicación para el smartwatch, donde la cara del reloj cambia a la cara de un zombie que indica la hora con sus brazos. Los juegos descargables para celulares han despertado la atención de millones de personas en todo el mundo, sin importar su edad, raza o sexo. Y aunque son generalmente utilizados por el público casual, también se han convertido en una auténtica revolución dentro de la industria de los videojuegos. Gracias a su accesibilidad y a su sencillez. Hola, soy Mariana de Atomic.io y hoy veremos los 107 datos del juego que se volvió un fenómeno mundial. Candy Crush. ¡Delicious! ¡Comenzamos! La saga de Candy Crush fue desarrollada por una empresa llamada King y se pudo jugar en Facebook el 12 de abril de 2012. Y a partir de ahí comenzó a aparecer en los celulares y otros dispositivos móviles. El juego original se jugaba desde un navegador y ha tenido muy pocas variaciones en comparación de sus más populares versiones. King es liderada por Ricardo Sacconi, uno de los cofundadores de la empresa desde el 2003. Girant Florin es el actual presidente de la empresa, luego de que Melvin Morris renunciara al cargo en noviembre de 2014. Antes de que fundaran King, Sacconi y Toby Rowland trabajaron en un sitio de citas en línea llamado Update.com, que fue creado por Melvin Morris, que posteriormente vendería por la suma de 150 millones de dólares en 2003. ¡Ah, el amor virtual! Originalmente ubicada en Suecia, King casi se fue a la bancarrota durante su primer año, por lo que necesitó de una infusión de efectivo de Morris en la víspera de Navidad de 2003. No fue hasta el 2005 que pudo generar 43 millones cuando vendió una participación grande de la empresa a Apex. Y desde entonces, King generaría más y mejores ingresos cada año. Toby Rowland, uno de los miembros fundadores de King, se salió de la compañía en 2008 y le vendió sus secciones a esta por 3 millones en el año 2011. 2011, el inversionista y ex miembro de la junta directiva de King, Klaus Hommels, también vendió sus acciones ese mismo año. En una entrevista que le hicieron al creador del juego, Tommy Palm, este dijo que la brillante idea de utilizar dulces en un juego vino de su equipo de trabajo, pues todos en algún momento de la infancia sentimos cariño por los dulces, además de ser un antojo barato y al alcance de todos. También los dulces tienen una aceptación mundial, pues aunque los sabores pueden variar de un lugar a otro, los colores son universales y sirven para crear un atractivo visual demasiado fuerte. La oferta pública de venta avaló a la empresa en 7.8 billones de dólares. Más de 500 millones de dólares se generaron gracias a la venta de 2.2 millones de acciones. No obstante, cerca de 15.3 millones de las acciones fueron compradas por los miembros de la empresa. Fue la oferta pública de venta más grande para una compañía de juegos móviles en los Estados Unidos. Candy Crush básicamente trata de unir una cadena de tres o más dulces del mismo color para que estos desaparezcan, al cambiar de lugar el dulce de una casilla hacia otra que esté adyacente. Unos dulces especiales aparecerán cuando desaparezcas 4 o 5 dulces con un solo movimiento. Por ejemplo, el dulce rayado te puede ayudar a desaparecer una hilera vertical y otra horizontal de dulces instantáneamente. Los dulces especiales se pueden juntar para crear distintos efectos, como por ejemplo mezclar una bomba de colores con un dulce rayado hará que los dulces de un determinado color desaparezcan del tablero. Un dulce rayado con uno envuelto convertirá al dulce rayado en uno más grande que borrará tres hileras horizontales y tres verticales de un solo movimiento. ¡Hell yeah! Puedes comprar otros dulces especiales en la tienda de Candy Crush o conseguirlos en la ruleta del booster Diary. Entre los más destacados están los peces de jalea que se comen tres piezas al azar del tablero, las ruedas de coco que convierten a los dulces cercanos en dulces rayados y los dulces de la suerte que se convierten de forma automática en el dulce que necesitas para completar la hilera. Otras piezas conocidas como bloqueadores aumentarán el reto de la partida. Entre estos están los dulces glaseados que no puedes mover y que desaparecerán si creas una línea cerca de ellos, los listones de regaliz que evitarán que puedas mover un determinado dulce, los chocolates que se multiplicarán si los destruyes rápido, las espirales de regaliz que solo destruyes con dulces especiales, entre muchos otros. El jugador puede comprar distintos boosters para terminar los niveles de forma más fácil. Entre ellos están la paleta que destruye una determinada pieza del tablero, un ítem que te permite tener más movimientos extras cuando estos se acaban, unos dientes que pueden destruir bloqueadores y el control de chicle que evitará que los chocolates se sigan reproduciendo. Al principio de un nuevo episodio, los usuarios deben comprarlo o recibir la solicitud de tres jugadores para poder acceder a los nuevos niveles. 97.7% de los jugadores de Candy Crush lo juegan gratis, mientras que el 2.3% lo pagan. A veces el juego te permite seguir adelante aunque no hayas terminado el nivel en el que te quedaste atorado. Cuando el juego no estaba vinculado a una cuenta de Facebook, se desbloqueaba un nivel llamado Mystery Quest, que era un nivel escogido al azar, solo que con una meta de puntaje mayor a la habitual. Tres de estos niveles deberían ser superados si querías acceder al siguiente capítulo, y un jugador solo podía terminar uno de estos en un periodo de 24 horas. Esta mecánica desapareció en el 2017. El primer videojuego publicado por King fue Bubble Saga, que visualmente es muy parecido a Candy Crush. Al principio, la voz que anunciaba los movimientos en Candy Crush tenía un acento francés que le chocaba a los jugadores. Por fortuna, lo cambiaron por una voz más neutral. Candy Crush es de los pocos juegos de la empresa King que ha sido detallista con el jugador. En diciembre de 2014 apareció la primera gran extensión del juego, en la que cualquiera que había pasado del nivel 50 podía acceder a la nueva área de Dream World, cuando presionaba el logo de Otis el Búho. Según uno de los desarrolladores, este fue un pequeño regalo de Navidad para los usuarios, pues la mayoría de ellos se quedaban atorados en algunos niveles. Pero gracias al nivel de Dream World, el jugador podía pasar escenarios que ya había terminado para recibir recompensas. Las oficinas de la empresa King se encuentran en Estocolmo, Suecia, y como principalmente se dedica a crear juegos sencillos y similares a Candy Crush, sus equipos de trabajo son muy pequeños. Las opiniones de los jugadores importan mucho para King, y han tomado nota de muchas de las sugerencias que se han escrito en Facebook para mejorar Candy Crush. Con un equipo tan pequeño para un juego tan largo como Candy Crush, los desarrolladores tienen que crear contenido de forma rápida. Por eso han sacado un episodio por semana en Facebook con 15 niveles, y cada uno de ellos fue creado por un equipo diferente. A nadie le sorprenderá el hecho de que para avanzar en Candy Crush, tienes que comprar mejoras y turnos extras que te hacen más fácil el juego. Sin embargo, una mejora sencilla te puede costar menos de un dólar. Aunque esto pueda parecer poco dinero, en el 2014 King pudo embolsarse 1.3 billones de dólares por medio de estas pequeñísimas transacciones. La pequeña niñita que aparece en el juego se llama Tiffy Toffet. Ella fue encontrada en una bolsa de dulces que trajo el señor Toffee para su dulcería. A ella le gusta explorar las montañas de chocolate y vivir aventuras mágicas. El señor Toffee es un personaje larguirucho y pelirrojo que aparece como la mascota de Candy Crush. Él es el dueño de la dulcería y el mágico día en que encontró a Tiffy fue el momento más feliz de su vida y desde entonces pasa gran parte de su tiempo enseñándole a Tiffy sobre el reino de los dulces. El Yeti es el mejor amigo de Tiffy en el reino de los dulces y siempre está a su lado cuando salen a buscar aventuras. Es el personaje más cool de todo el reino. Ningún reino de dulces estaría completo sin un troll problemático y como Candy Crush no es la excepción, tenemos al troll de chicle que vive, bueno, debajo del puente de chicle. Al sur de las montañas de chocolate se encuentra el lago de limonada, hogar del dragón amistoso. El dragón de Candy Crush es alegre y atento y no escupe fuego, no porque no quiera, sino porque no puede. Existen muchos lugares en el reino de los dulces, como las ya mencionadas montañas de chocolate, el lago de limonada y el bosque de paletas. Cualquier similitud con el dulce reino de hora de aventura que se estrenó en el 2010 es pura coincidencia. También hay capítulos que suceden durante la vigilia y el sueño en Candy Crush. La diferencia es que los episodios que se usan durante el sueño tienen un filtro nocturno. Y ahora un breve descanso. Estoy con la mamá más cool que he ever... ¡Oh! ¡Oh! Los usuarios activos de King pasan una media de 36 minutos al día jugando. Se me hace poquito tiempo. Algunas de las cosas de las que ya se han dado cuenta los usuarios es la curva de dificultad. Algunos niveles son más difíciles que otros, pero la progresión de la dificultad nunca asciende de un nivel difícil a otro aún más difícil, pues el juego se volvería injugable. Los diseñadores están conscientes de que muchos de los usuarios jamás han pagado por jugar, por lo que no buscan crear un escenario imposible para obligar al jugador a pagar, sino que más bien intentan mantener un equilibrio entre la frustración y el placer en el diseño de niveles. Un elemento clásico en Candy Crush es cuando te quedas sin vidas. Y a menos que pagues por una vida extra, te ves obligado a esperar un día completo para obtener otra vida. Los diseñadores creen que este es un elemento positivo, pues obliga al jugador a descansar del juego y así se mantiene enganchado a este, y por lo tanto nunca le parecerá monótono o aburrido. ¿Y qué es lo que hace a Candy Crush tan adictivo? Muchas revistas científicas se han ocupado de este asunto y todas llegan a la misma conclusión. Tu cerebro te recompensa cuando realizas exitosamente una tarea sencilla, liberando un neurotransmisor llamado dopamina, que activa la red neuronal que tiene que ver con las adicciones. Pese a su reputación como una sustancia placentera, la dopamina tiene un rol importante en la educación, pues nos ayuda a cimentar y controlar nuestro comportamiento. Este asunto fue explicado brillantemente por el mismísimo Satanás en un capítulo de South Park, en donde también se hace una parodia sobre los juegos móviles con micropagos y sobre las adicciones en general. Muchos de los consumidores de Candy Crush no son sensibles a la diferenciación de precios. Un estudio de la Universidad de Chicago observó que muchos de los jugadores que compraban la moneda virtual del juego no caían en la diferenciación de precios, pues no compran siguiendo alguna lógica o una estrategia bien definida, sino que más bien eran bastante irracionales a la hora de comprar ventajas. Los economistas pensaron que sería interesante introducir precios no lineales para observar cómo afectaban estos al consumidor a la hora de comprar barras de oro en el juego. Durante dos meses, King ofreció varios descuentos a más de 14 millones de jugadores. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que las rebajas de un 70% por unidad no generaban tantos ingresos como las ventas más pequeñas. De hecho, uno de los datos interesantes que lanzó este experimento es que muchos de los jugadores que buscaban comprar pequeñas cantidades de oro terminaban no comprando nada, pues cuando los compraban con los precios de descuento consideraban el precio más bajo como una mala inversión. En definitiva, King ha hecho dinero gracias a las microtransacciones, pero uno esperaría anuncios dentro de la aplicación. Tommy Palm, el creador del juego, ha dicho que las microtransacciones han generado tantos ingresos que es innecesario además incluir anuncios. Cuando se le preguntó a Tommy Palm sobre la música del juego y por qué era tan pegajosa, el desarrollador confesó que cuando se trata de crear un juego es muy importante balancear la sinfonía conformada por los expertos de cada área. La música, los efectos de sonido, la programación y el diseño, todos esos elementos deben amalgamarse bien para que ninguna de estas partes destaque más que la otra. Si la música resalta demasiado, te cansarás de ella. ¿Alguna vez quisiste saber quién es el que hace la voz del juego? Pues tendrás que seguir con la duda. Tommy Palm reveló que ellos realizaron una audición por internet para escoger la voz. Por alguna razón, la compañía no puede o no quiere decirnos quién es el actor que la interpretó. Delicious. Aparentemente, la hora más popular para jugar Candy Crush es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Y el día más popular, por lo general, son los domingos. Quizá creas que una app tan inocente no causó mucha controversia, pero te equivocas. En el 2014, King intentó registrar la palabra dulce o candy en inglés como una marca. En defensa de esta acción tan ridícula, Zackoni dijo que esto hubiera simplificado la protección de su propiedad intelectual. Sin embargo, esto fue duramente criticado y el proceso se canceló. King casi logró que el juego independiente de la compañía Stoic, Banner Saga, no saliera a la venta, solo porque el título de este juego también llevaba la palabra Saga. También King ha sido acusada de copiar los juegos de otras empresas. Candy Swipe, un juego que salió dos años antes que Candy Crush y que fue desarrollado por Albert Ransom, también trataba de alinear tres dulces del mismo color. Pero las semejanzas no terminan ahí. Los dulces y los nombres de determinados combos eran sospechosamente similares. Esto obligó a Candy Swipe a publicar una carta abierta contra Candy Crush. Como protesta de todo el drama que surgió por culpa de Candy Crush, un grupo de desarrolladores independientes llamado Candy Jam se organizó para publicar sus juegos con la condición de que sus títulos obligatoriamente debían incluir estas dos palabras, Candy y Saga. Esto para llamar la atención de la gente a costa de la inmensa popularidad de Candy Crush. Durante su gran apogeo del 2013, Candy Crush estaba generando la tremenda cantidad de 850 mil dólares al día, solo con las microtransacciones. Hay más mujeres jugando Candy Crush que hombres. Se calcula que el 69% de los usuarios de la app son del sexo femenino, mientras que el otro 31% son del género masculino. Una adolescente de 14 años se gastó cerca de 4.300 dólares en turnos extras y potenciadores. O era muy mala jugando o de verdad le encantaba Candy Crush. En una página web del Reino Unido se les ocurrió hacer una broma en donde se anunciaba un centro de rehabilitación para adictos al Candy Crush. Si juntamos todo el tiempo de juego de los usuarios de Candy Crush, sumarían más de 100.000 años de juego. Wow. Durante su primer año, Candy Crush tuvo 500 millones de descargas en teléfonos móviles, superando por mucho las expectativas de sus creadores. Candy Crush ha cosechado jugadores en todo el mundo, inclusive lo han jugado en los lugares más remotos y apartados. Se reportó que un muy mínimo porcentaje de los 50 millones de usuarios que usan la app mensualmente han jugado Candy Crush en la Antártica. Durante mucho tiempo, Candy Crush fue la app número uno para Facebook. Dentro de los otros juegos populares de King, que no son Candy Crush, están Alphabet Saga, Bubble Witch 2 Saga, Scrubby Dobby Saga y otros más. Ricardo Sacconi estuvo en el puesto 56 de los 100 personajes de la revista The Guardian en el 2013. Fue nombrado también en esta revista como el chico del póster de una industria europea de los videojuegos por haber creado el sitio King.com. El 23 de febrero de 2016, King fue adquirida por Activision por 5.9 millones de dólares. En enero de 2014, el desarrollador de videojuegos Matthew Cox acusó a King por plagiar su juego Scamper Ghost, pues ellos tenían un título similar llamado Pack a Booth. Según Cox, estaban negociando con King para licenciar su juego, pero como no llegaron a un acuerdo, King sacó su Pack a Booth. Epic Shadows, los desarrolladores de Pack a Booth, le confesaron a Cox que se aprovecharon de él para clonar el juego rápidamente. King quitó el juego de su página web, pero nunca admitió el plagio. Durante el primer cuarto de 2012, King tenía 30 millones de usuarios. Estos aumentaron exponencialmente a finales del 2013, con la cantidad de 408 millones de usuarios. En el 2011 pasaron de generar 62 millones de dólares en ventas a 1.88 billones en el 2013. El índice de aprobación que tiene Candy Crush en Metacritic es de 79, teniendo en general buenas críticas. Sin embargo, la puntuación que da el público es de 2.8, lo cual crea un contraste tremendo. Cuando el conductor Stephen Colbert se enteró sobre la adquisición de King por Activision y que ésta quería sacar una película de sus franquicias más conocidas, se aprovechó de la noticia y le llamó a su amigo Liam Neeson para que protagonizaran juntos en su programa un sketch cómico de Candy Crush. El juego de Candy Crush se pudo ver durante una fracción de segundo en el video de Gentleman del rapero coreano Psy. El juego es un éxito en todo el mundo, pero existen lugares que lo disfrutan más que otros. Por ejemplo, en el 2016, en Hong Kong, se descargaron 19.023.174 veces los juegos de Candy Crush Saga y Candy Crush Soda Saga en todas sus versiones, tanto para Facebook como para iPhone y Android. A las celebridades también les gusta jugar Candy Crush. Dentro de los famosos que han declarado públicamente su amor hacia esta app, se encuentran Rashi the Jones, quien hizo un tuit sobre el juego, Jesse Tyler Ferguson y Danica Patrick. Y como era de esperarse, con la popularidad viene la mercadotecnia. Muchos sitios web promocionaron sus productos inspirados en Candy Crush, como Redbubble, que vendía camisetas y calcetines basados en esa marca. Una usuaria del sitio web Etsy de nombre Clay Furry se le ocurrió vender una figura para un pastel de bodas inspirada en Candy Crush por un precio de 180 dólares. Candy Crush tiene su propio canal de YouTube en donde promociona los demás juegos de King, como Jelly Saga y Candy Crush Saga. En febrero de 2016, la disquera Primary Wave y Candy Crush Jelly se unieron para realizar una fiesta privada para celebrar el lanzamiento de Candy Crush Jelly y la entrega de los premios Grammy de ese año. El 22 de enero de 2016 salió Candy Crush Jelly Saga, que incluyó un nuevo personaje que era la reina de Jalea. Mmm, Jalea. ¿Te gusta burlarte de este juego? Pues a los sitios Smosh Games y Screen Junkies también. Y por eso hicieron un tráiler honesto del juego, en donde señalan los puntos más negativos de Candy Crush. Asimismo, el YouTuber Nigahiga hizo su propio avance para una película de Candy Crush. Candy Crush no ha perdido el tiempo y también ha invadido otras apps. Lo que empezó en Facebook también llegó a Snapchat, que tuvo su filtro temático de Candy Crush. Stephen Colbert no fue el único anfitrión de un talk show en hacer un sketch cómico. En el 2013 ya lo había hecho Jimmy Fallon en compañía de Mandy Patinkin, en donde ambos pasan los niveles más difíciles del juego. Existe mucho debate sobre cuál es el nivel más difícil de Candy Crush, pero el que todos más recuerdan es el infame nivel 70, pues la combinación de los distintos bloqueadores con los teletransportadores aumentan la dificultad del escenario. Candy Crush tuvo su propia revista, que estaba llena de actividades de agilidad mental, y encontrar las diferencias entre una imagen y otra. La revista se promocionó en los supermercados Tesco cuando salió su primer número. En julio de 2013 se estimó que Candy Crush Saga tenía 6.7 millones de usuarios activos y que generaba 633 mil dólares al día solamente en la tienda de apps de Apple. En noviembre de 2013 el juego se instaló cerca de 500 millones de veces en Facebook, iOS y Android. Según Business Insider, Candy Crush fue la app para iOS más descargada de 2013. En diciembre de 2013, King entró al mercado japonés con una serie de distintos comerciales para la televisión, convirtiéndose en consecuencia en la app número 23 en teléfonos con Android y la número 1 en dispositivos iOS. En mayo de 2014 salió una secuela titulada Candy Crush Soda Saga, que era similar a su predecesor en muchos aspectos, salvo que tenía un envase de refresco que cambiaba la gravedad del tablero. Hay un detalle oculto en el juego y es que cuando logras hacer un DIVINE, tienes un 1% de probabilidades de escucharlo con otra voz. King tiene alrededor de 1.400 empleados en sus distintas oficinas en Londres, Asia y Estocolmo. También es una de las empresas que más ha crecido en un tiempo corto, gracias a la demanda de juegos para dispositivos móviles. King incluso tiene algunos cursos educativos a distancia que realiza junto a distintas universidades de Europa, tales como la Escuela de Negocios de Londres, el Imperial College, Cambridge, Oxford, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Estocolmo. ¡Qué intelectuales! Soy intelectual. Muy inteligente. Otras industrias han intentado replicar el éxito que tuvo King, como por ejemplo la plataforma Freeform, que se dedica a enseñarle a diferentes artistas a promocionarse de forma similar a como lo hacen los juegos para teléfonos móviles. Candy Crush también ha despertado el interés de la teoría crítica. El Dr. Alfie Brown escribió un libro sobre Candy Crush y su relación con el capitalismo. La intención de este texto es la de reflexionar sobre cómo utilizamos nuestro tiempo de ocio. Cuando diseñan un nivel, los artistas usan Adobe Illustrator para crear los fondos y los personajes. Hasta el nivel 2000 se han usado 75 personajes diferentes para adornar el juego. Activision compró King para tener un nicho dentro del mercado de los juegos para celulares, que era el único flanco en donde flaqueaba. King opera como una unidad independiente de Activision y continúa siendo liderada por Ricardo Sicone. Se ha llegado a decir, y con justa razón, que los juegos gratis son aún más adictivos que los regulares. Tan solo utilizan su buscador favorito para averiguar sobre casos de adicción a Candy Crush. Se reportó el caso de un joven de 29 años en California que se rompió un tendón luego de jugar constantemente durante 6 a 8 semanas Candy Crush. Lo sorprendente del asunto es que un rompimiento de tendón es muy doloroso, por lo que los doctores se quedaron sorprendidos al constatar los efectos analgésicos de los videojuegos. A Activision le fue bien con la compra de King, pues luego de la adquisición reportó una ganancia de 1.57 billones de dólares al final del segundo cuarto del año. Pese a que Activision seguía creciendo, hubo un descenso en la cantidad de usuarios que jugaban Candy Crush luego del acuerdo. Según Activision, esta reducción se debió a asuntos temporales relacionados con la transición y a que King quería lanzar un nuevo juego que no tenía nada que ver con Candy Crush a finales del año en que fueron comprados. El juego Battlefield Hardline tiene un pequeño vínculo con Candy Crush. En una parte del juego, el personaje del jugador le preguntará a su compañera si tiene algo importante en su celular y esta le contestará que es solo un juego sobre dulces. Candy Crush puede jugarse en Windows 10. En el 2014, la compañía asentada en Brooklyn conocida como Vice hizo una sesión de fotos inspirada en Candy Crush con sus modelos. Tras las muchas controversias en que estuvo inmiscuida la compañía King durante el 2014, sus acciones no pudieron superar el precio de 22.50 dólares. Al contrario, llegaron a bajar a 19 dólares, lo cual es una pérdida del 15%. Como es de esperarse, Candy Crush ha tenido toneladas de imitadores. Existe, por ejemplo, un juego en donde aparecen frutas cúbicas, otro en donde salen panqués y otros en donde solo hay gemas. King siempre busca nuevos talentos y sus oficinas en todo el mundo siempre están reclutando gente, pues, como reza su eslogan promocional, son seriamente juguetones. En el 2013, King destronó a Singa como la compañía de juegos sociales más popular. Candy Crush es más complicado de lo que parece. Un científico de informática de Australia descubrió que Candy Crush pertenece a un problema matemático conocido como NP-Hard, en donde los escenarios se vuelven más complejos conforme estos aumentan de tamaño y elementos. En una entrevista del 2013, Tommy Palm dio unos tips para ganar en Candy Crush, como crear una cadena de 5 dulces al principio del juego y utilizar una bomba de colores para escenarios complejos como el número 65. Durante un tiempo limitado, hubo dulces marca Candy Crush. 58% de los usuarios de Candy Crush en Estados Unidos usaron la app mientras esperaban a alguien. El político británico Nigel Mills tuvo que dar una disculpa pública luego de que lo cacharon jugando en el trabajo. Existe gente tan obsesionada con el juego que llegó a cambiar la fecha de su teléfono solo para obtener una vida extra. La puntuación más alta registrada para Candy Crush es de 1.999.259.792 puntos. Candy Crush ha generado cerca de 14.5 millones de tweets. Esta cantidad de texto serviría para llenar 45.000 novelas. Cada partida de Candy Crush es única e irrepetible y jamás habrá dos idénticas. Worms es de esos títulos que han tenido una larga vida y que gracias a su sencillez y factor diversión han tenido una buena recepción entre los videojugadores y muchas, muchas secuelas y spin-offs. Desarrollado por los británicos Team 17 y nacido en 1995, ha sido quizás su franquicia más famosa y exitosa. Hola, soy Oscar y aquí tienes lo básico para conocer Worms. Pero antes de que comience el video, los invito a darle like, pegarle a la campanita para recibir todas las notificaciones y suscribirse. ¡Comenzamos! Sus inicios y evolución. Team 17 tenía ya a cuestas varios títulos para Amiga y PC principalmente, siendo su primer juego Full Contact para la plataforma de Commodore en 1991. Nueve títulos después, en 1995, sacaron al mercado Worms. El juego en sí es un sencillo juego que tiene sus basamentos en Scorch Earth, otro sencillo juego donde dos pequeños tanques se enfrentan entre sí en un terreno muy accidentado, con disparos únicos por turnos y donde se debía calcular potencia y ángulo para poder acertar en el tanque enemigo, agregando que también el viento podía cambiar la dirección del disparo. Si se erraba el tiro, el terreno recibía el impacto y se erosionaba. Los chicos de Team 17 hicieron algo muy similar, pero utilizando pequeñas y caricaturescas lombrices de tierra. Sin embargo, dentro del equipo de programadores, si queremos hacer justicia, debemos decir que Andy Davidson es el principal creador del juego como concepto. Este creativo desarrollador ya tenía el juego en sus cimientos principales con otros famosos personajes en los juegos de estrategia, llamados Lemmings. Gracias a que participó en un concurso y conoció a Martin Brown, productor de Team 17, quien le permitió entrar a la compañía para llevar a cabo su proyecto. Y evidentemente, como los Lemmings no le pertenecían, tuvieron que cambiarlos por lombrices, y de aquí en adelante, todo es historia. En un principio, el juego trataba de una batalla a muerte entre dos equipos de cuatro lombrices por bando, usando todo tipo de arsenal moderno y otros ítems útiles para crear estrategias y escapar o protegernos de los embates del enemigo. Los mapas resultaban mucho más accidentados que los vistos en Scorch Earth, con formas geológicas extrañas e islas flotantes, pero agregando un elemento letal para nuestras pequeñas lombricitas combatientes. Agua. Esta además juega un papel crucial al definir las partidas, ya que si nos demoramos demasiado, el terreno comenzará a hundirse, y quien quede al último sin morir ahogado, gana. Vaya forma de muerte súbita. Los equipos de lombrices podían tener nombres y sobre todo los integrantes de nuestro pelotón, lo que nos serviría para distinguir la posición, armas y situación de cada uno. El juego se hacía por turnos, así que si en el nuestro hacíamos una mala jugada o estrategia, cederíamos el paso al competidor, quien podría aprovechar esa ventaja que le daríamos. Claro, a menos que fuera más tonto o nervioso que nosotros. Cada turno, como se imaginarán, tiene un tiempo límite, por lo que no podríamos estar como en el ajedrez, esperando a que el contrincante nos hiciera una jugada magistral. ¡Oh no! Aquí se trataba de ser rápido y eficaz y letal. El juego tuvo un par de expansiones antes de tener una secuela, llamadas Reinforcements y Director's Cut, agregando la opción de crear mapas y la campaña para un solo jugador. En 1997 aparece Worms 2. El juego tuvo una mejor gráfica, lo que definió además del estilo de ilustración, por el que se optaría por muchos, muchos años. Ahora las lombricitas tenían un rostro bien definido, y la diversión aumentaba al poder enfrentar a 4 equipos de 8 lombrices. ¡Imaginen esa devastación en miniatura! Dos años después fue lanzado Worms Armageddon, considerado el mejor Worms estilo clásico. Aquí se conserva la diversión del segundo Worms, pero se agregaba una mayor dificultad a la campaña solitaria, y un modo para multijugador por internet. Esto requería una mayor estrategia, ya que aunque los mapas eran más grandes, tener a 16 lombrices en pantalla y distribuidas al azar creaba muchas situaciones de fuego, amigo. Si alguno de ustedes recuerda esos tiempos en cuanto uno se encontraba con un experto en el uso del jetpack, las dinamitas y las sogas, y por mala suerte nuestro equipo aparecía en un solo lugar, era una muerte segura. En fin, salieron algunos años después juegos con ligeras mejoras como Worms World Party o Party Aqua, que como dato curioso del primero, nació con la intención de ser un exclusivo del mítico y subvalorado Dreamcast, pero el que realmente innovó dentro de su propia franquicia fue Worms 3D. El juego en sí tuvo muchas innovaciones al ser pasado a un entorno tridimensional, pero intentando conservar el espíritu de la saga. Esto no gustó tanto a algunos fans y se quejaron de la dificultad del mismo. Un año más tarde se lanzó Worms Force, que mantenía el mismo gameplay del 3D, pero agregando la opción de construir fortificaciones, muy al estilo Age of Empires o similares. Y al año siguiente fue lanzada una mejora significativa, Worms 4 Mayhem, logrando con ello tener a uno de los Worms mejor calificados. El juego ofrecía además una campaña con una historia, donde una especie de Dr. Brown Anélido creaba una máquina del tiempo y nos hacía batallar contra lombrices en distintas épocas. Sí, lo sé, suena a cliché, pero divertido no deja de ser. Salieron varios juegos autocopiándose e intentando vender más pan con lo mismo con ciertas mejoras, pero nunca superando a sus legendarios Armageddon y Mayhem. Algunos ejemplos son Open Warfare, Open Warfare 2, Space Oddity, Battle Island, incluso Armageddon 2 o Worms Reloaded. Sin embargo, en el 2011, se reeditó Worms 4 Mayhem con un título llamado Worms Ultimate Mayhem, mejorando en todo aspecto a su versión original y teniendo quizá hasta la fecha al mejor Worms tridimensional. ¿Y qué pasa cuando mezclamos gráficos tridimensionales con gameplay clásico? Obtenemos Worms Revolution. En realidad, este juego solo tuvo innovaciones a nivel gráfico, pero repitiendo la exitosa fórmula de Armageddon y los demás. Aunque siendo justos, agreguemos que se implementó un sistema de clases de lombrices, dotándolas de distintas habilidades y deficiencias. Antes de que llegara el último Worms, se hicieron dos mejoras basadas en Revolution, llamadas Clan Wars y Battlegrounds, agregando alguna cosilla por aquí y otra por allá. Pero ese último Worms publicado en 2016, llamado Weapons of Mass Destruction, es quizá el juego con gameplay en 2D definitivo, construido en los cimientos de Armageddon y tratando de mejorarlo. Lo mejor de este juego son la gran, gran cantidad de armas que se pueden encontrar. Un gameplay agresivo y defensivo. Nuestro pequeño pelotón de lombrices de tierra cuenta con básicamente 3 movimientos, desplazamientos laterales, un salto de alcance moderado y ante todo, una cantidad de arsenal que ha ido creciendo con los años. El arma principal es una bazooka, que cuenta con un tiro parabólico con variantes como potencia y ángulo. Y al igual que Scorched Air, el viento no se puede alterar la dirección del tiro, ya fuese ayudando o perjudicando. Pero contamos también con curiosos ataques cuerpo a cuerpo, o melee, tales como un fuerte batazo o un curioso homenaje a Street Fighter. También algunos de medio alcance, como la ametralladora Uzi o una poderosa escopeta. Pero si se trata de hacer daño, ¿qué tal usar unos poderosos misiles teledirigidos? También contamos con las famosas ovejas explosivas o las granadas que pueden rebotar, o qué decir de las famosas Carpet Bombs, que consisten en un ataque de bombas de racimo con rebote que nos pueden hacer pedazos, sembrando destrucción en sus múltiples caídas. También contamos con abuelitas, que explotan en cierto tiempo creando un gran cráter, y de paso mandando al cielo de las lombrices a nuestras combatientes. ¿Y qué les parece una versión de Super Oveja? Que además de explotar con mayor potencia, vuelan. Como dato curioso, las ovejas de Worms cuentan con su propio título, llamado Flockers. Pero en Worms no todo es fuego, golpes y explosiones. No, claro que no. Contamos con varios ítems esenciales para salir victoriosos. El primero de ellos es la Soga Ninja, cuerda que cuenta con un gancho capaz de engancharse en casi cualquier parte del escenario, y muy útil para escapar o hacer ataques con huida. El segundo es el Jetpack, pequeño propulsor cohete que nos hace volar, pero contamos con combustible limitado, así que lo mejor es usarlo con precaución, o para alcanzar lugares muy altos, o que no podamos alcanzar ni con la Soga. El tercero es el Teletransportador, que es la medida extrema para escapar o situarnos en lugares donde podamos tener más tiempo de planear nuestros ataques. Oh, y no olvidemos de esas subvaloradas vigas que nos pueden salvar en el último momento. Arte en Lombrices El arte en Worms no ha sufrido demasiados cambios realmente, pero sí podemos comparar el cómo era en el primer juego y sus dos expansiones, con pixel art de sprites de pocos cuadros y demasiado sintetizado como para representar las expresiones de las lombrices. Aclaremos que una parte esencial de esta franquicia es el humor, así que desde Worms 2 con mapas de beats de mayor resolución, se pudo acentuar este aspecto. La música de tono bélico y socarrón al mismo tiempo, y las voces de los personajes también son toda una marca de la casa, jugando con esos curiosos distorsionadores vocales que se suelen relacionar con voz de ardillita, pero igual algunos equipos tienen voces muy graves. Este tipo de arte estuvo por bastante tiempo en la franquicia, hasta la llegada de consolas de mayor potencia, en donde se podía detallar tanto a los personajes, sus animaciones, como a los escenarios. Pero la llegada al mundo del 3D no hizo demasiado cambio en los estilos de ilustración, salvo un realismo mayor sobre todo en la versión Ultimate Mayhem. Sin embargo, recordemos a Worms Revolution que tuvo un lavado de cara, contando con gráficos en base a 3D, pero en un gameplay en 2D. Así, tanto personajes como escenarios se modelaron en polígonos, dándoles ese sabor tan común de esos años. Aunque la última edición, Weapons of Mass Destruction, cuenta con un cambio bastante drástico en este apartado, los personajes se ven más simplificados en un estilo cartoon más actual, pero igualmente los escenarios tuvieron un arte mejor resuelto y detallado, siguiendo con ese acabado pictórico y no de polígonos texturizados, como sus versiones inmediatas anteriores. Quizá lo más visual de Worms han sido y serán sus bellos escenarios de guerra, contando con mapas de variados estilos y temáticas, desde dinosaurios hasta el viejo oeste. Conclusiones Worms es de esos títulos con mecánicas y jugabilidad sencillas, pero llenas de horas de diversión, sobre todo en partidas multijugador. No olvidemos que es un juego de estrategia, pero de reacción rápida, y si no nos ponemos bien truchas, podemos sucumbir ante mejores jugadores, o peor, terminar eliminando a nuestro propio equipo de simpáticos anélidos. Lo más interesante es que esta franquicia ha sufrido no tantos cambios, y eso garantizaba que la fórmula original Worms funcionó, y seguirá funcionando. Esperemos que Team 17 saque en no demasiado tiempo otro Worms que toda su fanaticada, y por qué no, sus ocasionales puedan agradecer y disfrutar. ¿Cuál es su Worms favorito? ¿Piensan que Armageddon y Ultimate Mayhem son los mejores de la franquicia? ¿Cuáles son las armas que consideran más injustas y dominantes? ¿Siguen jugando las versiones viejas y viendo explotar a esos borreguitos locos kamikaze? Cada día los juegos en línea para celulares tienen más relevancia, gracias a su versatilidad y la sencillez de su ejecución, pues, son una alternativa más accesible a los títulos de las videoconsolas tradicionales. Sin embargo, no todos los juegos que salen para dispositivos móviles alcanzan la calidad de Brawl Stars, que fue creada por la empresa finlandesa Supercell, y que tiene millones de usuarios en todo el mundo, mismos que han sido generados en parte gracias a sus excelentes cortos animados promocionales. Hola, soy Mariana de TommyKO, y antes de que comience el video los invito a que nos den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales, y que se suscriban al canal, pues hoy analizaremos a los mejores brawlers de Brawl Stars. ¡Comenzamos! Poco Este brawler es de tipo sanador y tiene una rareza clasificada como especial. Su aspecto es el de una estereotípica calaverita mexicana, con un sensacional traje de charro negro. Va tocado por un sombrerote, cuyo borde está adornado con unas corcheas doradas, y su arma principal es su guitarra, que por su tamaño más bien parece un ukulele o un requinto. Aunque también tiene otros trajes en donde aparece como un pirata, un traje de charro más romántico, ¡ay, qué bonito! y uno más en donde usa una guitarra dorada con forma de estrella. Su ataque principal es la serenata, que consiste en una onda expansiva de notas musicales al estilo del spreadshot de Contra, que salen de su guitarra cuando la rasguea. Si bien su ataque no causa mucho daño, tiene un rango que abarca mucho espacio. Su super, que se carga con solo 5 golpes, es el popurrí sanador, que le permite curarse a sí mismo y a todos los integrantes del equipo, por lo que poco es más utilizado como un personaje de apoyo en los modos cooperativos. Su habilidad estelar, musicoterapia, le permite sanar a cualquier compañero que tenga enfrente con 700 puntos de salud. Es vulnerable contra Primo, Bull, Frankie y Rosa debido a que es un personaje lento, pero es efectivo contra Crow, pues puede contrarrestar su veneno. Spike. Este cactus de proporciones humanas es un brawler legendario de tipo francotirador. Su aspecto recuerda mucho a otras cactáceas antropomórficas como los Cactuar de Final Fantasy, Togamon de Digimon o al peleador Amigo de Marvel contra Capcom. Spike solo va vestido con un chaleco y un short y su cabeza está adornada con una flor, aunque tiene un traje desbloqueable llamado Sakura, que es su versión femenina, y otro más que lo hace parecer un robot. Su ataque principal es el corazón espinado, que es una bomba en forma de cactus que al explotar lanza espinas en todas las direcciones. Su super es la granada punzante, que le permite realentizar a los enemigos que son cubiertos por la explosión. Tiene dos habilidades estelares, que son el fertilizante, con el que Spike puede recuperar 800 puntos de salud, y curvatura, que le permite arrojar sus granadas espinosas de forma curva, por lo que facilita que el proyectil impacte contra el objetivo. Es vulnerable contra otros francotiradores como Piper, Brock y Rico, pero es efectivo contra los personajes tipo tanque como El Primo y Bull. El Primo. Este personaje es del tipo peso pesado y de rareza especial. El Primo luce como un clásico luchador enmascarado mexicano, muy en la vena del santo o el rey misterio. Su ataque principal son los puños de furia, que tienen un rango muy limitado, pero son muy poderosos. Su super es el codazo intergaláctico, con el que puede saltar por los aires y aterrizar con mucha fuerza sobre el objetivo para dejarlo aturdido. Sus movimientos estelares son el fuego, que le añade al super la habilidad de quemar al oponente, y otro que aumenta tu velocidad después de haber utilizado el super. Tiene la peculiaridad de soltar frases tanto en inglés como en español, y de ser uno de los personajes más usados para hacer memes. Jessie. Esta simpática chica pelirroja pertenece a la clase de los luchadores y tiene un nivel de rareza común. Su ataque principal es el rifle aturdidor, que dispara una bola de energía que, luego de tocar a un objetivo, puede atacar a otros dos más. Su super es la chatarrera, que no es más que una letal torreta que puede tener la forma de un dragón o un pato. Hecho igual de poderosos, amigos. Sus estelares incluyen la habilidad de que su torreta recupere 800 puntos de salud y el rebote electrizante, que permite a la torreta disparar bolas eléctricas que rebotan luego de impactar sobre el objetivo. También tiene varios trajes muy monos, que van desde un disfraz de tanuki hasta un par de armaduras. Jessie se caracteriza por ser uno de los personajes más balanceados y es efectiva contra Mortis y Frank. Crow. Este misterioso brawler es de la clase asesino tóxico y su nivel de rareza es legendario. Su aspecto es intimidatorio, pues tiene la cabeza de un cuervo, pero un cuerpo humano. Algo similar al personaje de My Hero Academia, Fumikage Tokoyami. Viste una chaqueta que lo hace ver más rudo, pero puedes conseguirle otros trajes que lo hacen parecer un pollo, e inclusive un robot. Su ataque principal son las dagas triples, que tienen un largo alcance y permiten envenenar al enemigo. Su super es la caída libre, que le permite disparar varias dagas envenenadas hacia todas las direcciones. Dentro de sus poderes estelares está el que puede aumentar la toxicidad de sus dagas o que sus ataques dañen más a los enemigos que tengan la mitad de su energía. Es vulnerable contra Shelly, Rosa, BB, Mortis, Primo, Pam, Poco y Piper. Pues es bastante débil contra enemigos que tienen habilidades de recuperación o ataques muy fuertes. Sin embargo, es muy efectivo contra Frank, Bull, Dynamite, Leon, Rico y Tick. Leon. Este brawler pertenece a la clase asesino sigiloso y su nivel de rareza es legendario. Su apariencia es la de un niño, al que nunca le vemos el rostro, debido a la capucha con forma de camaleón que tiene su chamarra. Sus trajes alternativos son una chamarra con capucha de tiburón y un traje de hombre lobo. Su ataque principal son las estrellas ninja, que dispara 4 en línea recta y que a mayor distancia menor daño causa, por lo que convierte a Leon en un rival peligroso en su super, que lo vuelve invisible por 6 segundos. Sus ataques estelares son la humareda, que le permite desplazarse más rápido, y la cura invisible, que le permite recuperar 1000 puntos de salud por segundo mientras tiene activado el super. Es vulnerable contra Shelly, Bully, Primo, Bibi, Rosa, Daryl, Carl y especialmente Crow, pues Leon no puede volverse invisible mientras está envenenado. Pero es efectivo contra Dynamite, Barley, Tick y Rico, debido a su reducida salud y a que no pueden reaccionar tan rápido. Leon es también uno de los personajes más versátiles y que pueden ser útiles en todas las modalidades. EMS Esta chica zombie pertenece a la clase luchadora y tiene un nivel de rareza común. Su ataque principal es un aerosol que al rociarlo al enemigo causa más daño si este se encuentra en el borde de su rango de expansión. Su super es el carisma corrosivo que genera una nube de humo tóxico que ralentiza todo lo que toca, además de infligir daño. Sus estelares le permiten aumentar el daño de la nube de su super o recuperar 320 puntos de salud por cada enemigo que se encuentra dentro de la nube tóxica. Wow. Como detalle curioso, mucha gente ha notado que en el celular que usa EMS para hacer sus selfies tiene un fondo de pantalla en donde aparece poco. ¿Tendrán algún tipo de relación esos dos personajes? ¡Aaah! Shelly. Shelly pertenece a la clase luchadora y su rareza es común. Su apariencia es la de una cazadora con el pelo morado cuyos adornos distintivos son una pañoleta amarilla que lleva atada al cuello y un curita en el cachete izquierdo. Su ataque básico es un disparo de racimo que causa más daño cuando el enemigo está más cerca. Su super es un disparo todavía más fuerte que es capaz de destruir los obstáculos y los arbustos, además de que puede aturdir a los enemigos. Su estelar le permite ralentizar a sus oponentes con el disparo de su super. Shelly es bastante letal en mapas con muros y arbustos, así mismo también es efectiva contra brawlers como El Primo y otros que tengan ataques cortos. Dentro de sus trajes más destacados está un disfraz de brujita, otro en donde tiene un parche en el ojo y uno en donde usa el uniforme del equipo de fútbol de Saint-Germain de París. Corría el año 2000 y una invitación misteriosa nos trajo un juego de peleas en 2D muy peculiar, SNK Gulls Fighters X. Un misterioso remitente invita a todas las más famosas mujeres peleadoras a un torneo que promete como premio a la ganadora Recompensa K. Un deseo que se concederá. Este torneo se llama Queen of Fighters y hoy te contaremos todo sobre este peculiar juego. Yo soy Mariana con Atomic KO y antes de que conozcas todo lo que siempre quisiste saber sobre estas bellas y rudas peleadoras, recuerda dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal. Este es un juego que se hizo exclusivamente para Neo Geo Pocket Color y que ahora tiene una traslación para el sistema Nintendo Switch. Tiene un gameplay un poco más rápido y un sistema de combos más amigable que otros juegos de SNK. Sus críticos dijeron que no aportaba mucho a la escena de los juegos de peleas 2D, sobre todo porque SNK ofrecía títulos con mejores gráficos o con historias más profundas. Sin embargo, nadie puede negar que la esencia cómica y ligera de este título le ganó muchos seguidores. Lo protagonizan ocho famosas peleadoras de diversas franquicias de SNK, dando gala de sus ataques característicos. ¿Crees poder adivinar los deseos y algunos movimientos de cada una de ellas? Ya saben que quiero casarme con Andy. Mei Shiranui, proveniente de la saga Fatal Fury, Mei es fácilmente uno de los personajes de peleas más famosos y queridos, con muchos lugares dentro de los tops de personajes femeninos del mundo de los videojuegos. Es la última Shiranui viva y es extremadamente hermosa. Inicialmente sería un personaje masculino, pero gracias a que decidieron que fuera mujer, pudo inspirar otros fuertes personajes femeninos como el personaje principal del videojuego Dead or Alive, Kazumi. Quiero mi cabello largo de vuelta. Athena Asamiya, con vestuario de King of Fighters 99, es el primer, oyeron bien, el primer personaje creado por SNK en 1987. Además de tener un juego propio llamado Athena. Aunque en estricta teoría, la Athena que vemos en los juegos actuales es una descendiente de esa primera mítica heroína. También es vocalista en Band of Fighters, una image band formada por Kyo Kusanagi y Oriyagami, Terry Bogart, Nakoruru y ella. La historia de la banda se establece en un universo alterno al de los videojuegos, ya que los luchadores generalmente resuelven sus problemas cantando canciones y bailando. Continuar con la tradición Kyo Kugen e ir por un helado con Ryo. Yuri Saka Saki. Si bien originalmente Yui fue introducida como una chica en desgracia en los juegos de Art of Fighting, llegó rápidamente a ser uno de los personajes seleccionables que no puede faltar en muchos juegos de pelea de SNK. Se dice que hay muchas cosas como ataques, movimientos y vestuarios que son una descarada imitación incluso de su rival de Street Fighter, Sakura. Pero nuestro favorito es su traje alterno que es parecido al de Malin y Eri Kazamoto de Metal Slug. Quiero que atiendan esta cariesa ahora. Leona Haydern. Ella es mi favorita personal. Creo que compartimos peinado a lo cachón y yo también, por mi signo zodiacal, soy Leona. Hace su primera aparición en The King of Fighters 96. Su apodo oficial es El Soldado Silencioso y sufre del llamado Disturbio de la Sangre. Un proceso provocado por la sangre del linaje Orochi. Quien lo padece posee mucha más fuerza, aunque también causa locura y sed de sangre. Una última cosa que compartimos Leona y yo es nuestro gusto por Metal Slug, en donde hace apariciones. Yo solo quiero irme a casa. Nakoruru. Viene de la saga Samurai Showdown y su apodo oficial es Mother Nature's Guardian. Además de tocar el teclado en Band of Fighters, Nakoruru y Galford son los primeros personajes en videojuegos de lucha que combaten junto a sus mascotas en las batallas. ¡Ay, qué marido! Tengo más de uno. Akari Ichijo. Es un personaje de la serie The Last Blade, Om Joji, una especie de hechicero sobrenatural y heredera de la familia encargada de cuidar Hell's Gate. Pero también es una niña un poco mimada que no teme el desafiar la voluntad de su padre para salir a viajar. Quiero un nuevo hogar de lujo para mi hamster. Shell Me. Proviene de The King of Fighters y es la figura Posh Pice de esta alineación. Y lo que orilló a esta francesa a participar en el torneo fue que el progreso de la banda de rock en la que participa se ve interrumpido por el éxito de un grupo musical cuyo líder era Iori Yagami. Y nuestro ataque favorito es cuando te manda un beso con una bola de energía. Quiero ver a mi hija, Shiki. Es un personaje de la serie Samurai Showdown. Tiene ojos de diferentes colores y un tatuaje de una serpiente púrpura en la espalda que le puso Yuga para poder controlarla. Los desarrolladores admiten que su personalidad y sus frases de victoria están basadas en Rei Yagami de Neon Genesis Evangelion. Ella y Hanmen no Asura se enamoran y este romance resulta en el nacimiento de su hija Mikoto, que decide dejar al cuidado de alguien más porque el ser servidora de Yuga la hace sentirse indigna de ser madre. Uy, qué horrible y triste historia. En el manual del juego aparecía una página al final que decía si creíste que estos eran todos los personajes, adivina otra vez. Curioso. Los tres personajes sorpresa eran Miss X, que conseguías peleando 100 veces u obteniendo todos los ítems del juego. Whip, que podías escoger después de completar el Queen of Fighters Mode con cada una de las ocho peleadoras originales. Yuki, que te sorprendía después de completar el Queen of Fighters Mode con cualquier peleadora. Este es el único videojuego en el que Yuki, la novia de Kiyo Kusanagi, aparece como un personaje jugable. Miss X es en realidad Yoriyogami vestida como mujer, pero sus ataques son los mismos que tiene usualmente. Ciertos ataques se cambian para favorecer la comedia, como el Haoken y Haoshokoken de Yuri Shakasaki y el explosivo de Leona Hadron. A pesar de que la invitación advierte en tono amenazante que no se permiten hombres, algunos personajes masculinos aparecen en el videojuego, aunque brevemente. Ellos son Andy Bogard, Kiyo Kusanagi, Ryo Sakasaki junto con su novia, Takuma Sakasaki como Mr. Karate, Sie Kensou, Yuzo Kansaki, Yashiro Nanakase y los soldados Ikari. El juego ofrece una vuelta al mundo en sus escenarios, lo que apreciamos mucho. Algunos de ellos son París, el Arc de Triomphe y la avenida de los Champs Elysees de noche. Giza, la peleas junto a las tres pirámides. Podemos ver un jeep con gente y la luna. Bali, hay un ring y podemos ver templos, gente y vegetación alrededor. Y Camboya, Angkor Wat, con algunos árboles. Si terminas el juego con todos los personajes, te espera un final especial. Un par de secretos más. Para ver una animación extraña, durante una pelea presiona izquierda y option. Esto funciona para cada personaje, inténtalos todos. Para pelear contra Yuki, junta al menos tres superfinales dentro de los primeros seis escenarios. Yuki entonces te reta después de este sexto escenario. Hola Gamers Atómicos, soy Oscar de Atomic KO y espero que estén contentos de ver este bello rostro. Pues el día de hoy les traemos un video que tanto nos estuvieron pidiendo, porque sabemos que en este canal, siete datos no son suficientes. Pero antes de comenzar, les voy a pedir por favor que le den like al video, que lo compartan con todos sus amigos, que se suscriban si no lo han hecho y que le den a esa campanita para recibir todas las notificaciones. Y sin más, comenzamos. La evolución de los videojuegos ha sido marcada por mejoras en cuanto a jugabilidad, gráficas, sonido, historia y sistema de juego. Y todo ello en cerebros electrónicos cada vez más potentes. Pero podemos asegurar, dados los datos de ventas, que los juegos más complejos no son siempre necesariamente los más vendidos ni los más queridos y divertidos. Como por ejemplo tenemos a Tetris, que durante muchos años fue el juego más vendido de la historia, hasta que llegó Minecraft, un juego indudablemente más complejo, pero que conserva todavía cierta estética retro digna de juegos de hace 25 años. Con base en esto podemos asegurar que de todas las primeras características que citamos al principio, la más importante es la diversión. Y la espectacularidad gráfica no es siempre necesaria para lograrla, aunque eso sí, no se puede despreciar ni minimizar. Por lo tanto, una de las grandes sorpresas en estos tiempos de cuarentena se ha colocado como el gran abanderado de simpleza, igual la diversión. Hola, soy Oscar y estos son 107 datos de Among Us. ¡Al fin! 107, no 7. 107, no 7. Y voy a decir Among Us todo este tiempo, no me importa. Desarrollado por el estudio estadounidense Inner Sloth y puesto al mercado en junio del 2018, saliendo el día 15 para el sistema iOS y Android y hasta el 18 para PC. El juego es un multiplayer en línea donde la deducción es nuestra arma principal. Inner Sloth es un modesto estudio compuesto por tan solo 3 personas. Forest Willard, el programador, Marcus Bromander, el diseñador y animador y Amy Liu, la artista encargada además de asistir a Marcus y en diseñar la mercancía de la compañía. El juego, como se mencionó en el primer punto, salió en el 2018 y casi pasó desapercibido, pero tuvo un explosivo éxito hasta mediados de este año, o sea, el 2020. La dinámica del juego está muy inspirada en juegos de tablero y en particular en Clue o Clue Du en el Reino Unido, donde fue creado. Que a su vez se inspiró en el género de la novela negra con escritores como Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Dashiell Hammett o Patricia Highsmith, entre muchos otros. En el otro juego que se inspiró fue en Mafia o Werewolf, creado por el ruso Dmitry Davidov. En el juego, los participantes se dividían entre aldeanos y werewolves, se dividían entre tiempo de día y tiempo de noche. Por la noche, los licántropos escogían una víctima y por la mañana se anunciaba cuál aldeano había muerto. Otra referencia importante es la película de The Thing en 1982, siendo el remake de The Thing of Another World y ambas inspiradas en el relato corto Who Goes There de John Campbell. En esta historia, un invasor extraterrestre que puede tomar la forma de cualquier ser vivo va asesinando a un grupo de expedicionarios en una base de la Antártida y su objetivo es ser rescatado por los de su especie. Muy buena película, por cierto, si no la han visto, vayan a verla. Como en muchos juegos de mesa, los matemáticos hacen estudios y teorías de juegos, por lo que un grupo de estos científicos llegaron a la conclusión que para que hubiera un número justo de oportunidades de ganar, es decir, 50%, como aldeano o como hombre lobo, tenía que cumplirse una relación, número de licántropos sobre la raíz cuadrada del número total de jugadores. Y como Among Us es un juego con un método de selección igual, entonces esta regla aplica también. Así que ya saben chicos, a sacar raíces cuadradas. Sí, claro. ¿Qué no era este juego para divertirse? En Among Us, Among Us o como tú le quieras llamar, los jugadores se dividen entre compañeros e impostores. Los impostores deben asesinar de la forma más discreta posible a los otros jugadores, y estos deben cumplir ciertas tareas que son asignadas en cada partida, teniendo todos los participantes los mismos atributos. A diferencia de Werewolf, donde los aldeanos pueden tener habilidades especiales. Al comenzar, podemos elegir el color de nuestro personaje disponiendo de un total de 11 más blanco y negro. Eh sí, técnicamente blanco y negro no son colores, siendo el primero la suma de todos y el negro la ausencia de color. Pero eso ya lo sabían. Además, podemos seleccionar entre una serie de accesorios como ropa, sombreros y hasta mascota. Aunque algunos tendremos que comprarlos por medio de las famosas microtransacciones. Pero pues bueno, eso ya depende de cada quien. Por cierto, tanto negro y blanco son los preferidos de los jugadores, seguidos de rojo, morado y azul, y los menos usados son verde, verde claro y café. ¿Cuál es tu favorito? El mío, el rosa. El juego se lleva a cabo en escenarios futuristas, siendo el primero de ellos una base espacial de Scaled. Cuenta con un total de 13 habitaciones, conectadas algunas de ellas por un total de 7 pasillos. Las tareas que deben cumplir los jugadores normales se presentan a manera de minijuegos y se dividen en 3 tipos. Según el tiempo que requieran, corta, mediana y larga duración. Pero hay un cuarto tipo de tareas, llamadas visuales, donde todos pueden verlas. Así que esta es la mejor manera de demostrar que uno no pertenece a los impostores. Yo te recomendaría que esas tareas las hagas en compañía de otros jugadores. Aunque un impostor asesina a un jugador, deja un cuerpo. Por lo que alguien que encuentre el cadáver debe informar a los demás con una llamada de emergencia. Donde deliberarán todos a través de un chat para descubrir al asesino. Por medio de métodos deductivos y votar contra quien piensan que es el impostor. O si tus amigos y tú usan Discord, eso lo hace todavía muchísimo más divertido. Por supuesto que los impostores pueden intentar confundir a la tripulación y echarle la culpa a alguien inocente. Pero si hay testigos claros, estos de inmediato lo pueden acusar y ser castigado con una muerte horrible. Aunque también se puede acusar a alguien inocente y ser expulsado de la base. O aventarlo a la lava hirviendo. La partida la ganan los tripulantes si completan todas las tareas o si descubren a los impostores. Pero los impostores ganan en cuanto se iguale su número con el de los tripulantes. Los impostores no pueden realizar ninguna tarea. Pero si pueden sabotear, esconderse en ventilas y fingir que hacen tareas. Así que tengan mucho, pero mucho cuidado. O si les toca ser impostores, ya saben qué hacer. Fingir que trabajan, como todos los días. Bola de zánganos. En el cuarto de seguridad, podemos revisar cuatro pasillos principales por medio de las cámaras de circuito cerrado. Así que no duden en usar estas herramientas para descubrir a los impostores. Pero si son impostores, recuerden que las cámaras encienden un LED rojo cuando alguien está vigilando. Hay muchas tareas que se pueden hacer en menor tiempo del que se piensa. Por ejemplo, para alinear los motores no es necesario que se tenga que ir a los dos. Con corregirlos desde la pantalla de uno de ellos es más que suficiente. El speedrun actual más rápido de Deskoo para terminar las tareas es de 5 minutos con 24 segundos. Originalmente la tarea de Submit Scan era de duración normal. Pero se decidió que fuera una de larga duración y el arreglo de cable se quedara en su lugar como tarea normal. Pero bueno, eso también depende de ti y de tu habilidad con los cablecitos. Usando un glitch en el escáner. Al estar entrando y saliendo muchas veces se quedará la animación del rastreo en nuestro cuerpo. Cosa que podemos usar para demostrar que no somos un impostor. De nada. Los impostores pueden usar también los glitches a su favor. Así que ten cuidado. Si se tratan de esconder en una ventila al momento de ser llamados para una junta de emergencia. O si el contador de oxígeno llega a uno. Hay una forma para mantenernos sin nombre para nuestro personaje. No les diremos la forma para que ustedes lo descubran. Pero sí que es mucho más fácil hacerlo en smartphones que en PC. Si caminamos por las orillas de las paredes. Podemos lograr que nuestra mascotita se quede atorada por unos momentos. Atención, atención. Llamen a la asociación espacial protectora de animales. A mi mascotita ya le dio la chiripiorca. En la tarea Download Disk. La información es enviada a un lugar llamado Headquarters. Y ese lugar es seguramente Mira HQ. El scan sigue un código muy simple para generar el ID de los jugadores. La primera parte son las primeras tres letras del nombre del color en inglés. Seguido de una P. Y al final un número que nos indica en qué orden fueron llegando. Comenzando con 0 y terminando con 9. The Skilled es el mapa con mayor número de tareas visuales. Y Mira HQ la que menos tiene. Así que aprovechen esas ventajas cuando las hayan. Tomen en cuenta que los impostores pueden matar a una distancia de poco más de tres cuerpos de distancia. Así que no se fíen demasiado si creen que están lejos de un posible impostor. Me ha pasado en más de una ocasión. Bueno, a veces es bueno eso. Si la tripulación e impostores están todos amontonados en un espacio muy reducido, estos últimos pueden matar sin que nadie lo note. Por lo que recuerden, siempre, siempre hay que mantener una sana distancia. ¿Ya ven? Hasta en los videojuegos. Nuestras mascotas reaccionan si somos asesinados. Y todas esas animaciones son muy tristes. No, se quedan huerfanitos. Aparte se quedan esperando al lado de ti. Aunque no neguemos que las animaciones de los asesinatos están llenos de referencias y suelen ser muy graciosas. La tarea de encontrar a la anomalía en las muestras en la habitación médica está inspirada en el método que usaron los expedicionarios para encontrar al invasor en The Thing. Volviendo a las mascotas, varias de ellas están inspiradas en personajes de otras series, incluyendo a Henry Stickmin, personaje de la misma Inner Sloth, a los Headcrafts de Half-Life, a los Brainslots de Futurama, entre otros. Hay un color que no podemos seleccionar y es asignado a todos los jugadores que recién se han conectado. Y es llamado Forte Green o Verde Eucalipto. Y aparecen signos de interrogación en lugar del nombre. Casi todos los trajes y sombreros disponibles provienen de Henry Stickmin. Sin embargo, podemos encontrar este curioso sombrero, proveniente de un popular personaje de los ochentas, llamado Cocodrilo Dundi. Si somos asesinados, todavía podremos ayudar con tareas. Esto probablemente fue inspirado en Bomberman. Soy un fantasma responsable que cumple con sus misiones. That's my jam. ¿Sabían que siendo fantasmas podemos acceder a partes que un jugador vivo no podría? A descubrir esos lugares, se ha dicho. Pero por favor, primero, cumplan con sus misiones. ¿Por qué? Soy un fantasma responsable que cumple con sus misiones. Mira HQ es el segundo mapa y de los tres disponibles. Es el único que se lleva a cabo en el planeta nativo de la tripulación, un equivalente a la Tierra. El mapa consiste en una base aérea creada por una organización llamada Mira. Y según lo que disponga el trío de Inner Sloth, será crucial en el trasfondo del juego. Es el único mapa que no cuenta con cámaras de seguridad, así que tengan mucho cuidado. Pero a cambio cuenta con puertas de registro, así que podemos revisar quién entró y quién salió por esas compuertas, lo que nos ayudará a reconocer a los impostores. Tomen nota, chavos. Como ventaja, los impostores cuentan con que las ventilas están interconectadas. Hay que ser justos, amigos. Si uno recibe un favor, el otro bando también. Aquí todo tiene que ser recíproco. ¿Cómo de que no? Las puertas de registro tienen un límite de 20 eventos y pueden ser borradas sus memorias si se sabotean las comunicaciones. En la sección de oficina podemos encontrar un póster de Henry Stickmin Collection. En la ambientación espacial de Halloween encontraremos habitaciones adornadas con temática de dicha celebración. La neta están bien padres. A mí me gustaron un buen. La máquina expendedora de bebidas contiene dos referencias interesantes. Una es la bebida Energy, que proviene de Henry Stickmin, y la otra llamada Don't Doe, que está basada en la famosa Mountain Dew. En el invernadero podemos encontrar una referencia a Zelda Breath of the Wild. La tercera planta es una semilla de Korok. Ya habíamos comentado que los tripulantes fantasmas pueden seguir trabajando, pero ¿los impostores fantasma pueden dañarnos? ¡Oh, claro que sí! Su única habilidad después de muertos es poder sabotear las máquinas. Y vaya que yo lo he hecho en más de una ocasión. Me encanta sabotear. Los fantasmas son invisibles, ya sea para la tripulación o para los impostores, por lo que una buena manera de saber que están por ahí es cuando se abren puertas automáticas y no entra ni sale nadie. Hablando de sabotajes, la forma como pueden sabotear los condenados impostores es cortando el suministro de oxígeno, fusión de reactores o desacomodar los estabilizadores sísmicos. Claro que cualquier miembro de la tripulación puede ir a arreglar el asunto, pero recuerden que un impostor puede estar acechando para... ¡SAS! Y pues bueno, ya no vivirán para contarlo. El gran porcentaje de partidas se resuelven sin siquiera deliberar o hacer un trabajo de deducción y terminan eliminando a tripulantes inocentes. Me ha pasado en más de una ocasión. Una manera fácil es llevar todos al acusado a una tarea que no se ha ejecutado, y si no puede realizarla, entonces es impostor. Los chicos de Inner Sloth han realizado eventos especiales según la época, así como un evento de broma el 1 de abril de este año, en donde invirtieron el mapa de Skel, incluido el nombre. O sea que quedó algo como del... También hicieron el año pasado un evento especial de Halloween, con accesorios espaciales alusivos a la fecha, y para el año en curso también se celebró. Hola gamers atómicos, yo soy Mariana con Atomic A.O. Muchas gracias por seguir estos 107 datos, según la parte de Amandas. Si no has visto la primera parte, ¿qué esperas? Ven a verla con la angelical voz de Oscar. Y te recomiendo que te quedes al final, porque va a haber una pequeña sorpresa. Y no olvides suscribirte. Y picarle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros geniales videos. ¡Comencemos! Y por supuesto, no podría faltar una celebración navideña en Among Us. Por cierto, los tres mapas que todos amamos y conocemos no estuvieron desde un principio. Mira HQ fue lanzado hasta el 8 de agosto de 2019, y ya que estamos con fechas de lanzamiento de mapas, Polus fue lanzado hasta noviembre de 2019 y con su respectivo tráiler. El mapa es una base situada en un paisaje de hielos perpetuos, muy inspirado en las locaciones de The Thing de John Carpenter. ¡Qué horror de película! ¡Y los perritos! Polus es el mapa más grande, contando además con 12 tareas nuevas, un nuevo sistema de seguridad, nuevas mecánicas para abrir puertas y un baño, aunque está fuera de servicio. En la oficina podemos encontrar un sistema de medición de signos vitales para cada jugador. Hay tres tipos de indicadores. OK, que indica que está vivito y coleando. DEAD, que está, pues, muerto. Y DC, que está muerto desde la partida anterior o que se desconectó. Una estrategia muy útil para descubrir a un impostor es usando ese sistema. Si miramos que dos jugadores caminan juntos y de pronto uno muere, pues ya saben quién es el impostor. Como dato curioso, la marca del medidor de signos vitales es SimSong, parodiando, por supuesto, a una famosa marca coreana. El código J2K, que se encuentra en la esquina inferior derecha, es una referencia al famoso error que tendrían todas las computadoras en el cambio de año de 1999 a 2000. Y que, por supuesto, no sucedió. ¿O fue como el fin del mundo en 31 minutos? Y ya. ¿Ya qué? Se acabó el mundo. ¡Pero si no pasó nada! Claro que sí. Se acabó el mundo. ¿Qué está diciendo, chandatán? Lo que pasa es que se acabó el mundo, pero inmediatamente empezó otro mundo exactamente igual. El otro número debajo de J2K404 es 2019-0707, indicando la fecha en que se terminó de diseñar, es decir, un día 7 de julio de 2019. Polus es el mapa más grande, pero el único que no tiene cafetería. ¡Un arquitecto tan cruel! Las puertas de Polus son también las únicas que deben abrirse interactuando con ellas, es decir, no son automáticas, sino manuales. El mapa también contiene un circuito cerrado de cámaras de seguridad, pero a diferencia del que se ubica en The Skeld, aquí el jugador debe cambiar manualmente la cámara seleccionándola. A pesar de ello, el campo visual de las cámaras es mayor que en The Skeld. Una de las tareas a completar es arreglar los nodos climáticos. La forma de completarla es muy similar a los laberintos en papel. El truco siempre es realizar el camino desde la meta, y no desde el inicio. ¿Ok? Los nodos están inspirados en el diseño de las bobinas de Tesla. Cuando reparamos un nodo, se puede ver en la pantalla que es marca Mira. Esto sería como la marca ACME del universo de Among Us. En Polus también encontraremos reactores, pero aquí son llamados estabilizadores sísmicos, y usan el mismo icono que los reactores. En el capítulo 4 de The Henry Stickmin Collection, Fleeing the Complex, aparece un personaje llamado Polus Perovich. Así que ya saben de dónde viene el nombre, además de la palabra en latín que significa polo, poste o eje. También podemos encontrar algunos detalles curiosos, como la pantalla en espera de un reproductor de DVD, dos monitores de computadora que muestran, uno un programa de edición de imágenes, y otro algo que parece ser... Discord. Por cierto, la imagen que aparece en la pantalla de la izquierda recuerda un poco al juego Pac-Man 2 de SNES. ¿Será? En la tarea Scan Boarding Pass obtendremos un código QR. Y sí, este realmente funciona. El mensaje que aparecerá en nuestros smartphones será Yo homes, small you later, el cual es en referencia al tema introductorio de la famosa serie El Príncipe del Rap. Y le dije al taxista, ¡Porta desodorante! En las cerraduras donde hay que introducir las llaves, las bocallaves o ranuras corresponden al ID del jugador, es decir, a su posición en el server. Si tu ID es GREP4, entonces te corresponde la quinta bocallave. Y si se fijan bien, el llavero que portan es un brain slug de Futurama. Polus tiene referencia en el planeta Lola Sayu de Star Wars, que es un planeta helado con suelos púrpura y zonas de lava ardiente. Y como ya sabrán muchos, el castigo por ser expulsado de la base es ser arrojado a la lava. Pssss, ardiente. Y también, como habrán notado, si arrojamos correctamente a los impostores, estos sacarán un pulgar de la lava en referencia al famoso sacrificio del T-800 de Terminator 2. Hasta la vista, baby. I'll be back. La disposición de la conexión correcta del primer nodo hace referencia al mapa de Mira HQ. En la tarea de alineación del telescopio, podemos ver varios cuerpos celestes, pero podemos también ver una nave. Y presumiblemente, esa nave es The Skelled. En una de las secciones de activación de nodos, podemos encontrar una sección con seis interruptores, los cuales están basados en la misión Fleeing the Complex de The Henry Stickmin Collection. Además de Fort Green, hubo otro color llamado Tan, o bronceado, que se aplicaría para jugadores por definir, pero al final fue retirado del juego porque les parecía que era un color muy indefinido. Sin embargo, permanece en el chat de Discord de InnerSloth como emoji. Among Us se puede configurar en inglés, portugués, español ibérico y latinoamericano, coreano y ruso. Para PC, necesita de cinco teclas para comandos y cuatro para moverse. Como es usual en los First Person Shooters, las teclas WASD son usadas para moverse. El nombre del juego fue originalmente Space Mafia, en referencia al juego ruso Mafia, y ciertamente se quedaba así en su registro. Los mapas Mira HQ y Polus estaban disponibles solo pagando, pero desde el 11 de junio de 2020 son completamente gratis. Uno de los bugs más recurrentes es que los jugadores son desconectados, así nada más, aún disponiendo de buenas conexiones. Otro bug que se ha reportado es que los impostores pueden tener todos los atributos de la tripulación, como hacer tareas. Los chicos de InnerSloth tardaron medio año en tener una beta abierta y otro medio año en cerrarla. El diseño de los personajes tiene referencia en los Morolians de Space Channel 5. La técnica de ilustración que se usó para el juego no fue con sprites, sino con vectores, muy usual en series animadas y otros videojuegos de estilo cartoon. Los integrantes de InnerSloth no suelen usar sus nombres completos y en su lugar prefieren sobrenombres. Emu es Amy, Fort Bass es Forrest y Puffballs United es Marcus. Los diseñadores nunca se toman las cosas a la ligera y un personaje tan simple requiere de exploración y rediseño. No se conoce la forma real de los personajes, quienes realmente ocultan su verdadera forma con esos trajes coloridos con visor. Las mascotas que parecen los personajes pero en versión mini no se sabe si son niños o si son una creación biológica a su imagen y semejanza o si son robots. Según el escáner médico, los tripulantes no llegan ni al metro de estatura, midiendo menos de 92 centímetros. ¡Cositas! Según el propio sitio oficial de InnerSloth, los impostores no pertenecen a la misma especie que la tripulación, siendo con mucha probabilidad una especie invasora que puede cambiar de forma, como en The Thing. La tripulación necesita oxígeno, así que estos pequeños monigotes podrían ser parecidos a los humanos. Sin embargo, si los impostores sabotean el suministro de oxígeno, ganan la partida, dando a entender que ellos no necesitan ese elemento para vivir. Los impostores pueden ver en la oscuridad, ya que cuando hay sabotaje en la energía, estos no tienen cambio en su campo visual. ¿Recuerdan el apartado de signos vitales? Cuando un tripulante es lanzado a la lava, todos los miembros tienen picos en sus mediciones, pero los impostores no, porque no sienten culpa. ¡Maldita sabandija! Los impostores nunca matan a las mascotas, por lo que se considera que solo desean ver morir a nuestras queridas criaturas espaciales pequeñitas. No se conocen los verdaderos objetivos de los impostores, pero parece que solo matan por deporte, ya que no roban información, ni alimento, ni se comen a las mascotas o sus víctimas. Quizás solo desean sustituirlos. ¡Qué miedo! Si te toca ser impostor, verás en color rojo el nombre de los otros impostores. Durante el desarrollo del juego se consideró que los impostores fueran llamados infectados, implicando que eran tripulantes normales afectados por un parásito que los pone contra su propia especie. Oigan, esto es de otra película. Dado que los impostores no pueden realizar ninguna tarea, es imposible que prueben su inocencia. Así que chicos, si sacrifican a sus amigos es porque había algo pendiente. No es un secreto que Twitch sirvió para impulsar este juego. Y gracias a famosos usuarios, pero en YouTube, influencers como el famoso PewDiePie han ayudado a aumentar su fama. Los chicos de Inner Sloth cancelaron casi de última hora planes para realizar un Among Us 2, pero han prometido actualizar, mejorar y aumentar el contenido del juego para que esté siempre frescocito y vivito. ¿Qué les ha parecido este pequeño viaje por curiosidades y detalles de Among Us, amigos? Muchas gracias por ver estos 107 datos de Among Us. Oscar y yo estuvimos platicando y en agradecimiento para nuestro super que eres otomico, vamos a leer unos cuantos comentarios para ver qué opinan. El primero es de Sovereign. Me quedé esperando los otros 54 datos. Por cierto, ¿cómo le haces para conseguir tanta información de los juegos? ¿Trabajan duro? Pues sí, hay mucha gente y estamos duro. Amparo Hernández de Odey. Me encantó uno de los videos más esperados por nosotros los fanáticos. Me encanta el humor que le pone a Oscar y ahora espero el video de Mariana. Saludos desde Argentina. Gracias, Amparo. Te queremos. Nicolus Umay. Creo ser la única persona que no le gusta ser el impostor. Me estresa. Bueno, no manches. A nadie le gusta ser el impostor. Bueno, sí debe haber algún alma perdida, ¿verdad? Que le guste ser el impostor. Aquí, Vidal, ¿en qué juegas? ¿TC o celular? Yo juego en los dos. Yo juego en el iPad, en el celular, en la PC, donde me deje. Un gato azul. Oscar es bien divertido. En su rola ya no sale de mi cabeza. Soy un fantasma responsable. Ay, qué bonito. Oscar, ¿nos la debes? Nos la debes. Y bueno, eso es todo, amigos. Muchas gracias. Recuerda suscribirte, darle a la campanita, y seguirnos para más notificaciones de más videos geniales. Adiós. ¿Es Clash Royale el rey de los juegos móviles? Sin duda, es uno de los más longevos, y de esos que ha logrado mantener a su audiencia interesada por más de un lustro. Este juego ya hasta va a la primaria. ¿Pueden creerlo? El día de hoy, les traigo estos datos para chicos y grandes, principalmente grandes, para novatos y veteranos, y todo aquel que se ha preguntado alguna vez qué demonios es Clash Royale. Créeme, es tiempo de que sepas. Hola, yo soy Kat Power de Atomic.io, y antes de que comience el video, te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Bueno, primero lo primero, para que todos sepan de qué estamos hablando. Clash Royale es un juego free to play para móviles de estrategia que combina varios elementos de otros géneros para hacer un título súper adictivo. Clash Royale salió originalmente en 2016, así que hace 7 años. En las plataformas móviles usuales, Android, iOS y iPadOS. Para que se den una idea de lo exitoso que es, solo el primer año, el juego obtuvo mil millones de dólares de ganancia. Seguro a ellos, sus mamás también les decían que los videojuegos no les iban a traer nada bueno. Parte de su éxito se debe, sin duda, a que combina elementos de defensa a la torre, cartas coleccionables y también de batallas en línea. Cada partida dura solamente 3 minutos, lo que lo hace ideal para matar el tiempo en periodos cortos. Si nadie gana en esos 3 minutos, se van a sobretiempo, solo 2 minutos más. Si te suena mucho a otro juego de móviles, es porque es un spin-off. Es un spin-off de Clash of Clans, el cual también es muy popular. No es de sorprender, entonces, que muchos elementos sean compartidos por ambos juegos, como el elixir, el oro y también varios personajes. Seth, diseñador de juego de Supercell, es la persona que siempre da las actualizaciones, así que todo el mundo lo conoce y lo ama. Tú también deberías. Aunque Supercell está basado en Helsinki, también tiene oficinas en muchos otros lugares, Shanghai, San Francisco y Seúl. Y quizá esto no sea muy importante para el juego, pero igual te interesa. En 2016, justo el año en que salió Clash Royale, fue comprada por la gigantesca empresa china, Tencent. Así que sí, técnicamente, Clash Royale y Fortnite son primos. Tencent también posee parte de Epic Games después de todo. En algún punto, Supercell estaba haciendo juegos de Facebook, pero considero que Zynga era demasiado fuerte en ese espacio, por lo que movieron sus esfuerzos al iPad. Si no hubieran hecho eso, probablemente no tendríamos un Clash Royale. En 2016, obtuvo varios premios, incluyendo Mejor Juego en los Google Play Awards y Mejor Juego Multijugador en los International Mobile Gaming Awards. La Game Developers Conference también lo nominó como Mejor Juego Móvil, pero al final no ganó. Este año, ganó Gorogoa, un juego de puzzles de Annapurna Interactive. En 2018, ganó un premio BAFTA. Esos premios quedan en Reino Unido a un montón de cosas por ser el mejor Evolving Game o juego que evoluciona. Durante su lanzamiento, Clash Royale tenía solamente 48 cartas coleccionables, pero ese número duró muy poco, porque en mayo de ese mismo año ya habían agregado otras 6 y en julio otras 4. Así que el número de cartas nunca fue bajo realmente. En 2022 tenían ya 107 cartas. Durante la fase beta tenías que pagar 2 de oro para jugar. Por fortuna, removieron esta terrible característica antes del lanzamiento. Así que solo unos cuantos tuvieron que sufrir esto. Desde el primer año, el juego tuvo modo espectador, lo que seguramente contribuyó a convertirlo en un juego muy competitivo más adelante. En 2016, había una función llamada Clan Chest, en el que todo el clan trabajaba junto para abrirlo. Y sí, todos se beneficiaban de abrirlo. En 2017, se lanzó la Crown Championship Global Series, la liga oficial de esports de Clash Royale, por temporadas y todo. Desde luego, eso significó el primer campeón de Clash Royale en la historia. Ganó 150 mil dólares. Y por cierto, este primer campeón es mexicano. Su nombre es Sergio Ramos y sigue jugando Clash Royale aún ahora. De hecho, de acuerdo a Esports Earnings, él es el jugador que más dinero en premios ha ganado en Clash Royale con la gran cantidad de 212 mil 24 dólares hasta 2020, si quisiera yo. Y esto está medio metiche, pero pueden ver su perfil de jugador en statsroyale.com. Ha ganado 36 mil 969 veces y perdido 25 mil 229 veces desde que creó su cuenta. ¡Guau! En 2017 agregaron el modo de 2 contra 2 jugadores, lo que le dio mucha vida al juego, ya que ahora podías jugar con amigos y desconocidos, principalmente desconocidos, no mientan. No fue sino hasta 2018 que murió el Clan Chest para ser reemplazado con Clan Wars. Para este entonces, hay más de 300 emotes con los que puedes hacer enojar a tu oponente. ¿Y qué sería The Clash Royale sin más esports? En 2018 lanzaron la CRL, Clash Royale League, un circuito de esports que abarca básicamente todos los continentes. Esta contaba con 5 diferentes ligas, cada una de ellas con sus propios equipos regionales. Estas eran América del Norte, Europa, Latinoamérica, Asia y China. Sí, sí sabemos que China no es un continente. Espero que Supercell también. La primera final mundial se llevó a cabo en Tokio, Japón, el 1 de diciembre de ese mismo año. Los ganadores fueron Nova Esports de China. Así se convirtió en el primer equipo en ganar la Liga. La Liga ha cambiado de forma y formato a través de los años, principalmente volviéndose más pequeña. Nunca se volvió a tener 5 regiones como en 2018. La Liga sigue existiendo en 2023, pero no existen equipos. Ahora todo se juega de manera individual y técnicamente cualquiera que se aplique lo suficiente podría llegar a la final mundial. El año pasado se llevó a cabo en Helsinki, Finlandia. El ganador fue Mohamed Light y ganó 250 mil dólares. Pero olvidemos los esports y hablemos más del juego. En 2018 introdujeron el Trophy Road que te permitía ganar recompensas entre más trofeos obtenías. Ese mismo año también introdujeron el modo Party que incluye varios modos diferentes menos serios que puedes jugar solamente por diversión y sin preocuparte por el número de coronas que ganes o pierdas. También ese año introdujeron algo que cambió el juego para siempre temporadas. Con las temporadas llegó otra cosa el pase de batalla. Ok no se llama así pero eso es lo que es. La primera temporada de la historia fue Flute Season o la temporada de la inundación. La carta Fisherman fue la primera carta de temporada del universo. Sí usa pescados para golpear a la gente ¿por qué no? 2020 también conocido como el año de la pandemia trajo consigo otra cosa Clan Wars 2 que al igual que la pandemia también fue un desastre por admisión propia de Supercell ni siquiera lo estoy diciendo yo. En ese momento la comunidad estaba muy enojada porque tardaron muchísimo en sacar esta actualización más de seis meses desde que hicieron un teaser de ella hasta el momento del lanzamiento así que la gente esperaba algo grande y magnífico pero lo que obtuvieron no fue grande y magnífico sino que eliminaron algunas de las recompensas gratuitas más significativas del juego los cristales desde luego todos estaban enojaditos al mero mero principio del juego las torres no eran las torres del rey y las princesas no eran las torres de un mago random y unos arqueros random más tarde se introdujo al rey y a sus dos hijas dándole su nombre a las torres esto para darle una historia a Clash Royale y que fuera más fácil identificarse con los personajes después de todo el rey sí tiene cara simpática baby dragon existe porque el dragón normal de Clash of Clans estaba muy grandote sí sus alas cubrían básicamente toda la arena así que tuvieron que reducirlo de tamaño y de paso hacerlo más cute a los niños no les gustaba la carta del executioner original así que hubo que cambiarla siendo justos sí estaba bastante rara su cara y sobre todo su expresión da miedo qué bueno que la cambiaron uno de los cambios más significativos y recientes al juego es la adición de cartas de campeones estas cartas tienen habilidades especiales que abren nuevos caminos para otro tipo de estrategias los primeros tres campeones fueron Archer Queen Golden Knight y Eskeleton King son tan especiales que solo puedes tener uno solo en tu deck a la vez el arco que Archer Queen utiliza es un X-Bow modificado al menos así lo dice el juego hermano Clash of Clans Archer Queen también está presente en otro juego de Supercell Clash Mini junto con Royal Ghost Archer Queen es la única unidad capaz de hacerse invisible durante la batalla esto quiere decir que durante el tiempo que dura la invisibilidad no será atacada a veces dirá pero soy la reina cuando se muere lol Golden Knight otro de los campeones canta su nombre cuando está usando su habilidad y no hay enemigos en rango se la pasa bien el niño güerito es también uno de los campeones más baratos ya que solamente cuesta 4 de elixir su habilidad también es muy barata ya que solo cuesta 1 de elixir Golden Knight es bastante útil porque no se distrae con otras unidades atacará derecho hasta donde le digas haciendo que sea difícil defenderse contra él puedes obtener las cartas de campeón simplemente jugando el juego y avanzando en el Trophy Road puedes desbloquear al Golden Knight y Skeleton King a los 5500 trofeos mientras tanto Archer Queen y Mighty Miner se desbloquearán a los 6000 trofeos el más tardado de desbloquear es Monk que obtendrás a los 6500 trofeos aunque todo esto puede cambiar en una futura actualización para subir de nivel a tus campeones vas a tener que usar cofres de campeón pero no es la única vía también puedes usar cofres normales el Pass Royale y también cuando te lo ofrezcan en la tienda de acuerdo a los jugadores el monje también es el más difícil de usar requiriendo mucha precisión por lo que no siempre es efectivo ni útil la habilidad del Skeleton King es la más cool a mi parecer puede usar las almas de tus enemigos derrotados al final de su habilidad trae de vuelta a sus enemigos en forma de esqueletos para que ahora les sirvan para el resto de la eternidad o que los destruyan cuando Mini P.E.K.K.A. aparece en el campo de batalla dice Pancakes siempre tiene hambre al parecer originalmente X-Bow podía dispararle a tropas aéreas lo que le hacía super OP el nombre real del príncipe es Andrew así nada más Andrew actualmente la mejor carta del juego es el Hawk Rider cuesta solamente 4 elixir la carta que le sigue es el Mega Knight que cuesta 7 elixir bien hecho Hawk Rider el Mega Knight es la carta legendaria con mayor número de hit points lo que contribuye a que esté tan arriba de la lista parte de su descripción dice aterriza con la fuerza de mil mostachos alguien hizo la matemática de lo que significa aterrizar con la fuerza de mil mostachos y parece ser que un solo mostacho hace .429 de daño además Mega Knight hace daño cuando aparece aunque no a unidades voladoras verdaderamente OP Valkyria es una de las mejores cartas del juego y se desbloquea apenas en la arena 2 si eres fan y también juegas Clash of Clans debes saber que la Valkyria es una skin de Archer Queen en Clash of Clans también otra carta muy fuerte es P.E.K.K.A por cierto aunque tiene cara de acrónimo en realidad no significa nada al menos que cuentes el concurso de Facebook P.E.K.A es otra de las cartas que viene originalmente de Clash of Clans así que lo que voy a decir tiene sentido aunque no había salido Clash Royale aún en 2012 Supercell hizo un concurso de Facebook en el que retaban a la comunidad a decidir el significado de P.E.K.A por el número de likes que obtuvieran la respuesta ganadora fue Perfectly Enraged Night Killer of Assassins que significa caballera asesina de asesinos perfectamente enfurecida claramente en español no iba a funcionar esto jugar a P.E.K.A en el competitivo siempre obtiene una gran reacción dependiendo de qué lado se juegue claro pero siempre es triste verla morir aunque es difícil saber porque no se le ve la cara y lleva una gran y pesada armadura P.E.K.A es mujer a P.E.K.A le gustan mucho las mariposas otro personaje que también es femenino es Sparky es difícil saber porque pues es un vehículo con una pila arriba básicamente pero confirmado Sparky es niña todos en Supercell son fans de Sparky y la evidencia que tengo es que hay cuatro emotes de ella en el juego Lumberjack o el leñador es el responsable del tronco es decir de la carta del log hay mucha evidencia al respecto la primera de ella siendo que es un leñador pero hay algo mucho más obvio el episodio del Clash-O-Rama Do Us The Night Before Christmas aquí el rey va en busca de un árbol de navidad pero en lugar de escoger el magnífico árbol que el leñador le presenta se va por otro más enclenque esto hace que el leñador se enfurezca y trate de destruirlo pero en el proceso se le cae su rage encima lo que convierte al árbol en el famoso tronco que todos conocemos y amamos bueno algunos aman si te cabía duda alguna de que le gustabas tu rage al Lumberjack cada vez que lo activas lo podrás ver tomando de su botella de rage Wizard estuvo aquí desde el absoluto principio y aquí sigue siendo una de las mejores cartas del juego y también el más guapo si le crees a él Wizard no solo existe en Clash Royale sino que también está presente en otros juegos de Supercell como Clash of Clans de donde sale y Brawl Stars en Brawl Stars lo puedes obtener como un skin para Barley la descripción de la princesa dice que si estás sintiendo cosas por ella es probable que sea porque estás incendiándote porque te lanzó una flecha de fuego como a todos sus enemigos es una de las primeras legendarias en llegar al juego la otra siendo Ice Wizard pero creo que todos preferimos a la princesa ¿no? por cierto a Mini P.E.K.K.A. le gustan tanto los pancakes que hubo toda una temporada llamada sueño de Mini P.E.K.K.A. en donde todo absolutamente todo hasta las torres del rey estaba hecho de pancakes también hay un emote en el que Mini P.E.K.K.A. está completamente cubierto de pancakes el Heal Spirit es una de las pocas cartas que cuestan solamente uno de elixir Heal Spirit reemplazó a otra carta Heal una de las razones por las que fue reemplazada es precisamente porque nadie nadie la usaba pobre Heal hay 19 unidades que existieron primero en Clash of Clans y luego se pasaron a Clash Royale para que no se te olvide que se trata de un spin-off algunos de ellos son los Minions Gigante Valkyria P.E.K.K.A. Bruja Golem Globo Bárbaros y más por si te sonaban conocidos digo ¿Alguna vez te has preguntado cuántas personas juegan Clash Royale aún ahora? Aún lo juegan alrededor de un millón de personas que aunque es menos que años pasados sigue siendo muy significativo los primeros cuatro años de Clash Royale obtuvo la gran cantidad de 468.8 millones de descargas Clash Royale es extremadamente popular en Estados Unidos donde la gente ha gastado más de 925.4 millones de dólares en gemitas cofres y cartitas de acuerdo a estatista Clash Royale ocupa el segundo puesto en popularidad en Estados Unidos cuando se trata de juegos de estrategia al menos en cuanto a ganancias el primer lugar Clash of Clans en Corea del Sur el juego era tan pero tan popular que hicieron un espacio temporal decorado con el juego para que la gente pudiera ir a jugar ahí esto fue alrededor de 2018 de hecho sigue siendo bastante popular en ese país por lo que recientemente hicieron una colaboración con el artista Mioho para crear banners con un estilo tradicional coreano de los personajes y que podías adquirir en el juego el paquete de gemas más caro disponible en el juego tiene un costo de 2.499 pesos te da 14.000 gemas con 1.400 gemas de bono además del pass royale inicial ahora también hay un pass royale diamond este pase te da todo lo que te da el pase dorado normal más algunas otras cosas como progresión más rápida regalos para los miembros de tu clan cosméticos únicos y demás cositas durante junio el juego celebra Clash Royale Slash Royale donde además de la posibilidad de ganar 5 millones de monedas de oro todas las mejoras de cartas cuestan la mitad de oro de lo que normalmente cuestan los jugadores free to play aman este momento y si estás apenas empezando a jugar Clash Royale mi consejo es que no gastes tus gemas All Away no las uses para abrir cofres sino guárdalas para ofertas de la tienda y comprar cartas nuevas la paciencia es la clave si no quieres gastar dinero feliz Clash Royale ¡Listo! un millón de datos de esperen exageré 107 datos de Clash Royale ¿ya se sabían todos? apuesto que no porque aunque no lo parezca este juego ya es bastante mayorcito de edad ¿lo empezaste a jugar desde la beta? ¿o apenas estás empezando? todo se vale ahora dinos por favor ¿cuál es el mejor deck para vencer a todos los decks? queremos ganar ok puede que Skullgirls Mobile ya tenga un ratote en el campo de batalla llamando las tiendas de apps pero no por eso deberías dejar de prestarle atención Skullgirls Mobile es un gran juego de peleas que sí en efecto es spin-off del otro título llamado Skullgirls si te gustan los juegos de peleas no puedes quitarle el ojo de encima a este vamos a ver qué tiene de interesante este título además de grandes golpes hola yo soy Mariana de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal comenzamos primero lo primero ¿qué es Skullgirls Mobile? es el nuevo título para teléfonos inteligentes de Skullgirls y se trata de un juego que combina el clásico fighting de Skullgirls con un RPG podrás coleccionar un montón de personajes y luego subirles de nivel y mejorarlos para que sean más fuertes y así vencer a más oponentes sí este es un juego de peleas en tiempo real contra otros oponentes humanos Skullgirls Mobile es free to play lo que quiere decir que puedes descargarlo y comenzar a jugar sin pagar absolutamente nada eso sí cuenta con compras dentro de la app que incluyen peleadores reliquias llaves para mejorar tus peleadores así como monedas y skill points el juego cuenta con 5 diferentes modos modo historia prize fights eventos diarios entrenamiento y rift battles el modo historia es bastante obvio aquí buscarás a la Skullgirl antes de que destruya el mundo del juego New Meridian prize fights te permite competir contra otros jugadores para así obtener nuevos personajes vas a tener que hacer muchas de estas si realmente quieres tener a todos los peleadores disponibles los eventos diarios te permitirán entrenar a tus personajes cuando tienes poco tiempo para jugar estos se balancean automáticamente para que hagan match con tu equipo el modo entrenamiento también es bastante obvio aquí es donde vendrás a practicar tus combos tus combinaciones de equipo y desde luego donde también perfeccionarás tu técnica sin la presión de enfrentarte a un oponente real rift battles te permite retar a otros jugadores y si sales victorioso obtener grandes recompensas por el momento hay 18 personajes disponibles entre ellos Annie Boogel Big Band Cerebela Valentine y Umbrella los objetos disponibles en la tienda varían de precio entre 300 Theonite y 10.000 Theonite que equivalen más o menos a 4.99 dólares o 200 dólares yikes también puedes usar la Theonite para comprar canopy coins que son necesarias para mejorar a tus peleadores Schoolgirls Mobile se controla completamente con la pantalla táctil sin embargo no por eso pierde complejidad frente a otros fighters de consola o arcade tiene combos throws bloqueos ataques especiales dashes y mucho pensamiento estratégico para ganar cada equipo de pelea está conformado por 3 peleadores estos peleadores pueden entrar y salir de la batalla en cualquier momento bueno no pueden entrar y salir de inmediato tienen un cooldown que debe transcurrir antes de poder hacer el cambio de nuevo cada peleador tiene movimientos especiales y movimientos llamados blockbusters estos pueden equiparse en la pantalla de preparación antes de una pelea tu elección de movimiento será muy importante si quieres triunfar también tendrás que mejorar el árbol de habilidades de cada uno de tus peleadores estas mejoras incluyen combos más largos habilidades especiales y más así que asegúrate de echarle un vistazo obtendrás skill points cada vez que un peleador sube de nivel y para subir de nivel necesitarás usar a ese peleador en una pelea ya sea en modo historia o en cualquiera de los otros modos excepto entrenamiento sin embargo no solo necesitas skill points para ello también tendrás que hacer uso de tus canopy coins así que asegúrate de usarlas en el lugar correcto porque no son infinitas a menos que quieras comprarlas con dinero real schoolgirls mobile está lleno de easter eggs especialmente cuando se trata de las variantes de cada peleador por ejemplo la variante idol threat es sin lugar a dudas una referencia a hatsune miku por otro lado silent kill una variante de la enfermera ninja valentine es con toda seguridad una referencia a silent hill de hecho la variante es muy similar a las enfermeras mortales de este título bewulf tiene una variante llamada dragon brawler que es sin duda una referencia a jamcha de dragon ball y hablando de bewulf él tiene otra variante que es icónica para los amantes de los clásicos la variante se llama number one y tiene el esquema de colores de ryker de star trek de the next generation y si eres muy fan de evangelion esto te va a interesar la variante de pink hill llamada run earth se ve prácticamente igual a un evangelion con todo y su esquema de colores morado y verde gran referencia al eva 1 private deck también es una referencia esta vez al detective dick tracy de hecho big band está vestido con el mismo abrigo amarillo y la fedora así que no cabe la menor duda mrs fortune no se queda atrás tiene una variante llamada mrs fortune en morado y verde que es claramente una referencia a she hulk mr strile hace referencia al hecho de que she hulk es abogada siguiendo con la temática de cómics eliza también tiene la propia llamada tomb and gloom con el esquema de colores de raven de teen titans todo ese negro y morado tenía que venir de algún sitio probablemente de otra dimensión y por alguna razón aquí va otra referencia relacionada con bewulf tiene otra variante cool llamada wrestler x que es idéntico a wolverine aunque supongo que si lo ves por otro lado también podría hacer una referencia a beast que usa el mismo esquema de colores y también es un x-men aunque cuando usa esa variante siempre le está diciendo a todos bob que es algo que el canadiense wolverine hace así que supongo que es más seguro que sea él pero si eres más fan de dc esta te va a gustar peacock tiene una variante llamada wildcard que tiene el mismo esquema de colores que the joker mucho morado mucho verde y también una cara extremadamente blanca con ojos rojos completan el look de hecho la cantidad de referencias es innumerable también encontrarás al grinch harley queen ganondorf y hasta violet the fire emblem school girls siempre tendrá una nueva variante para sorprenderte el diseño de valentine ha tenido que ser cambiado varias veces la primera vez fue en 2014 para eliminar la cruz roja sobre el plano blanco para evitar cualquier problema legal con la cruz roja si esa cruz roja en su lugar la cruz ahora era rosa en 2022 valentine recibió otra actualización esta vez para reemplazar la cruz rosa con shurikens rosas hubo que cambiar sus animaciones en todas las versiones del juego también cabe mencionar que las variantes no son solamente cambio de esquema de colores sino que tienen sus propias características como salud ofensa y defensa así como habilidades únicas digamos que no solo quieres las variantes porque se ven cool sino porque tienen cualidades útiles de gameplay schoolgirls mobile ya está disponible desde hace rato en ios y android con que tu teléfono no sea una papa correrá bastante bien schoolgirls mobile es desarrollado por hidden viable studios y fue originalmente publicado por line pero ahora también es publicado por autumn studios no podía irme sin mencionar que annie tiene las mejores variantes porque tiene a cloud de final fantasy 7 a sailor moon a link de the legend of zelda y wonder woman en el mismo set de oro oro puro cuál es tu variante favorita de schoolgirls mobile no solamente la más fuerte sino la que te gusta más estéticamente también quiero saber cuál es el equipo perfecto para ganar porque me gusta ganar te sabes más datos de schoolgirls mobile compártelos acá abajo en los comentarios y no olvides compartir este vídeo con tus amigos que no conozcan el juego además no te olvides de darle like al vídeo compartirlo suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades yo soy mariana de atomic.io hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.